empezamos a grabar, ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, les comento que estamos grabando, esto lo voy a subir a YouTube, entonces, si prefieren no prender sus cámaras, no la prendan, pero si quieren prenderlas, con todo gusto, préndanlas, no pasa nada, estoy promoviendo ahí a todos los que se pueda como panelistas, y vamos a arrancar, ok, ahorita continuamos, pero bueno, repito, ya somos 172 aquí conectados, muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros, y les voy a compartir pantalla, ahora sí, para explicarles todo lo que les quiero explicar, tengo bastante que ver, pero les prometo que no les voy a, no me va a tomar tanto tiempo, a menos que ustedes quieran quedarse aquí un rato más, quieran hacerme preguntas, yo normalmente me reservo como unas tres horas aquí, entonces, para responder todas las preguntas que estén de su lado, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar, ah no, espérame, déjame, le voy a quitar lo de optimizar sonido, porque ya no vamos a ver videos, vamos a ver una presentación, ok, muy bien, claro que no pude promover a todos como panelistas, pero si tienen una pregunta, por favor levanten la mano, y los promuevo como panelista, y ya pueden hacerme la pregunta aquí con todo gusto, bien, pues bienvenidos a la clase cero, antes que nada, bueno, después que los videos que dimos, claro que no se grabaron por ahí, pero les quiero pedir que por favor, anoten este número, este número es el más importante, ¿por qué? Porque aquí es donde vamos a platicar, es el número donde manejamos todo el tema de las inscripciones, dudas, comentarios, preguntas, todo, ahí es donde vamos a platicar bastante, entonces anótenlo por favor, es más 52-812-375-8176, así ya estamos en contacto ahí por WhatsApp, Eduardo Villagómez nos ayuda, él está ahí manejando el WhatsApp, pero yo también tengo acceso, entonces estamos contestando los dos, estamos ahí juntos. Segunda pieza de información es esto, que es la información general del grupo, ese grupo se va a llamar E9, es decir, es la novena vez que hago este grupo de ética, ya el grupo E8 van en la clase 9, van en la semana 9, ustedes pues vamos a empezar con la semana 1, la próxima semana, que es el miércoles 7 de septiembre a las 6 y media. El correo que vamos a utilizar para este grupo para platicar, para donde me van a mandar las tareas, es este, mindshop.tales.gmail.com. Los tutoriales que ahorita les voy a platicar, ¿qué son? Son asíncronos. ¿Qué significa asíncrono? Se puede decir asíncrono o asincrónico. Asincrónico sería la negación de la utilización del tiempo, entonces no, sin estar en vivo, cada quien lo lleva a su ritmo, ¿verdad? Hay algunos tutoriales asíncronos, otros tutoriales van a ser en vivo por Zoom, los vamos a platicar. Cada grupo que hago tiene su grupo de WhatsApp, que lo inicio después de la clase 1, y al final del grupo lo cierro. No se va a quedar ahí spameado, ¿verdad? No se preocupen. Lo abro y lo cierro. Entonces lo abro después de la semana 1, ya que estemos todos listos, preparados para la clase. Llevamos la clase 1 y el día siguiente hago el WhatsApp, para que estemos todos ahí conectados. Les comento que todas las clases van a ser grabadas, o lógicamente incluyendo esta, que estamos grabando ahorita. Y les voy a subir a un Google Drive, a una nube, que les voy a dar acceso a ustedes, ¿verdad? Claro que ya que se inscriban al grupo, les doy acceso y ahí tengo un montón de cosas. Tengo recursos, tutoriales, esquemas, notas, tips, listas de libros, listas de glosarios. Tengo mucho trabajo que he ido acumulando y todo eso es parte del curso. Son recursos para ustedes, para su mejor estudio. Claro que les explico después todo esto con calma, ¿no? No hay prisa. Pero la idea es que les doy acceso a esto para que ustedes tengan copia de todo. Y digo verdaderamente copia porque quiero que ustedes, las clases son suyas. O sea, quiero que las bajen, que tengan copias en sus discos duros, para que tengan todo el trabajo ahí. Y si de pronto en un año o en dos o tres años quieren volver a tomar el curso, ya no tienen que gastar. Lo tienen en sus discos duros, ¿verdad? Lo pueden volver a tomar. Como una fotografía de todo lo que pasó. Como un agradecimiento especial a este grupo E9, que tiene que ver, esto tiene que ver con lo que comenté en Instagram hoy. Casi nunca grabo, nunca me grabo a mí mismo. Estoy acostumbrado aquí, pero no a grabarme en Instagram. Pero decidí hacerlo porque, como algunos saben, fui aceptado a mi segunda maestría. Voy a estudiar la filosofía de la inteligencia artificial en la Universidad de Cambridge. En específico es la ética y los problemas éticos, sociológicos y políticos de la inteligencia artificial estrecha. Es una maestría nueva. Apenas somos la segunda generación. Y como se imaginarán, pues vivir en el exterior no es económico. Me va a costar bastante. Y he tratado de buscar financiamiento, pero pues está el tema de los intereses. Es muy caro. Traté de buscar becas, traté de buscar patrocinios. Patrocinios, no conseguí nada. ¿Por qué? No sé. Platicaremos de eso, pero yo pienso que la ética es algo que pocos quieren patrocinar. Probablemente cuando se habla de ética, las empresas se hacen alérgicas, no quieren hablar de ética, no quieren pensar que existe. Los gobiernos, cuando hablamos de ética, a veces se escapan, se esconden. Pero sí es deseable que tengamos empresas más éticas. Es fácil decirlo. Pero también es deseable tener gobiernos más éticos. Es fácil decirlo. Sistemas más éticos. Una sociedad más ética. Por supuesto, todos queremos eso. Pero a la hora de patrocinar la ética, pues pocos lo hacen. Entonces, pues recurro a ustedes. Si pueden entrar a este grupo, les agradecería mucho. Y a través de su apoyo, pues voy a poder hacer los pagos de la maestría. Son ocho pagos, ya hice el primero. Pero todavía hay una gran cuesta por delante que enfrentar por ahí. Pero claro, también es una maestría de tiempo parcial. Así que voy y vengo. Voy a estar yendo a Cambridge. Tengo que ir cuatro veces en los próximos dos años, por lo menos. Me gustaría ir más. Pero claro que es muy caro, porque tengo que pagar allá hotel. No hotel, sino que accommodation, un Airbnb o algo. Pero a fin de cuentas, a lo que voy con todo esto, es que les voy a regalar, como agradecimiento especial a este grupo, cuatro clases gratis de historia de la filosofía griega antigua. El ciclo que dejé de dar, los presocráticos, clásicos y lenísticos, les voy a dar cuatro clases gratis. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un periodo de vacaciones, precisamente cuando me voy para Inglaterra. Y en ese periodo de vacaciones, quiero que lleven estas cuatro clases de introducción a la filosofía griega antigua, para que se sitúen. Muchos de ustedes me han preguntado, preocupados, oye Mateos, ¿cómo le hago para entrar? De hecho, les puse un examen de lógica a muchos de aquí. Y muchas gracias por hacerlo. Muy buen trabajo, muy buen esfuerzo. Me di cuenta que el examen estaba demasiado difícil. Les pido una disculpa, pero creo que fue bueno para romper un poco el hielo. Ahora, este tema de las vacaciones, cuando me voy para allá, quiero que ustedes usen ese espacio para poder seguir aprendiendo. Entonces, les voy a dar gratis cuatro clases, ¿verdad? Entonces, esa es la semana cero. Bienvenidos a el ciclo de ética. Normalmente este ciclo estaba cerrado al público general. Solo era un ciclo para las personas que habían llevado el primer ciclo, la historia de la filosofía. Pero como decidí dejar de darlo, ya me hice, pues ya tengo un conocimiento más profundo, ya tengo un mejor entendimiento de este ciclo. Decidí abrirlo al público general, con esta condición de las clases que van a llevar ustedes, de forma gratuita. Y lo vamos a poder llevar. No se preocupen ni se asusten. Yo estoy muy acostumbrado a dar clase de filosofía a personas que ni saben qué significa la palabra filosofía. A eso me dedico. Esa es mi especialidad, ¿no? De educación continua. Somos una sociedad de conocimiento multidisciplinaria. Y hay personas desde 15 años hasta 70 años, personas que estudian de todo, con personas que llevaron su carrera tipo psicología, hay veterinarios, hay geólogas, geólogos, hay, pues claro, ingenieras, ingenieros, hay personas que están desempleadas, hay personas que están trabajando en diferentes lugares de la industria, hay emprendedores, de todo. Ya estamos en 27 países del mundo y ya hay miembros de Mindshop en más de... La última vez que revisé, porque dejé de revisarlo, ya no tomo esos datos, en 260 ciudades, 70 ciudades por ahí. Entonces, verdaderamente una sociedad, pues, multidisciplinaria, multicultural, internacional, internacional. Mis agradecimientos son muchos y siguen creciendo. Estas son las personas, por lo menos un pequeño muestreo, me arriesgo de decir, de personas que me han ayudado sobre la marcha. No es ningún secreto que lo que he logrado, no lo he hecho solo, lo he hecho gracias al apoyo, y a la inteligencia, y a la paciencia de muchísimas personas, empezando por mi esposa, mi mamá, mi hermano, que seguramente muchos conocen. Mi hermano ha sido un constante apoyo a lo largo de mi vida, en todas las dimensiones. Estoy eternamente agradecido con él. Por supuesto, ni se hable de mi mamá y mi esposa, son apoyos incondicionales, grandes pilares en mi vida. Mis primos, amigos, un socio de mi hermano, que es un gran amigo mío. También, tres, cuatro amigos, que son unas amistades fantásticas. Mentores, mi suegro, doctores que me han dado clases, amigos que ya no viven en México, amigos internacionales, por supuesto, miembros de Mindshop, que se han convertido en grandes amigos míos, grandes colaboradores, algunas personas que he conocido en las redes, mi padrastro, mi diseñador, los hermanos Diek, Roberto Martínez, por supuesto, amigos de todos lados del mundo, que me han conocido por ahí, jefes de trabajos, mi papá, por supuesto, amigas de la carrera y de mi colegio, etcétera. Personas que acabo de conocer hace poco tiempo, aquí hay personas que verdaderamente llevo algunos meses solamente conociéndolos, pero ya han impactado en mi vida, y gracias a estas personas, estamos aquí, sin ellos yo no sería nada, Mindshop no existiría. Entonces, les explico el índice de lo que vamos a llevar hoy. Yo he ido formando un tipo de estructura de mis clases, y se van a dar cuenta que todas tienen un tipo de todas mis clases tienen un tipo de estructura, ¿no? Y eso facilita al entendimiento y al estudio. Entonces, voy a primero hablar un poquito de la sociedad, después voy a hablar un poco del idioma, les adelanto que va a ser todo en español, después vamos a hablar un poco de la historia, breve o no tan breve, historia de Mindshop, después les voy a hablar del syllabus, que es un documento que van a recibir, si se deciden inscribir al E9, van a recibir un documento que se llama syllabus. Ah, otra cosa que les va a tocar a ustedes como grupo E9, he estado trabajando en un manual de educación continua, manual muy refinado, de bastantes páginas, muy robusto, que estoy desarrollando con Elliot, un estudiante de filosofía aquí de Monterrey, y esto se les va a incluir de forma gratuita, para todos los miembros de la sociedad, les vamos a entregar una copia del manual de educación continua, hecho por nosotros y les va a ayudar bastante por este tipo de estudio, y les sirve para toda la vida también. Voy a hablar un poco de una metodología que diseñé, que se llama Nietzsche en Sky, que es como doy las clases, luego la mesa redonda, que son las preguntas y respuestas, todas las clases duran una hora y tenemos media hora de mesa redonda, pero si rebasamos las 100 personas en este grupo, entonces voy a aumentar todo esto. Claro, podemos ajustarnos ahí, no pasa nada, yo me encargo de que no haya problema con el tema de las preguntas y respuestas. Después les voy a hablar del Cloud Grid, Cloud Grid es una como estructura que hice para mis próximos 5 años, que son 5 años de clase que voy a dar, los primeros 5 ciclos de MindShop, luego un poco de las runas de la sociedad, que eso es la membresía, pero no se preocupen por la membresía, ya habrá tiempo, luego cómo va a ser la plataforma de la comunicación, les voy a hablar de la cantina y en especial quiero platicarles que este viernes, en dos días, el viernes 2 de septiembre, vamos a tener una cantina presencial aquí en Monterrey, entonces los que se decidan unir, los voy a estar invitando a la cantina presencial, es gratis, ¿verdad? Solo lo que quieran consumir ahí, si quieren tomar algo, comer algo, va a haber una cantina en Monterrey y simultáneamente va a haber una cantina en la Ciudad de México y simultáneamente va a haber una cantina en Guadalajara, entonces una triple cantina presencial, nunca hemos hecho algo así, va a estar muy padre, entonces los que se decían inscribir, coméntenmelo y los agrego al grupo para que nos veamos aquí en Monterrey. Después les muestro el precio, los términos de pago, a muchos ya se los estuve mandando, este grupo trae 15% de descuento y voy a platicar también del ciclo. Parece como mucho, no está tan larga la conversación, cada slide va a tardar uno o dos minutos, a veces menos. Entonces, en estas clases no quiero que vean que su profesor, su maestro sabe todo y ustedes no saben nada, no es así como yo doy clase, yo más bien hago un estilo de clase socrática, por supuesto, yo me voy a preparar y me voy a refinar, llevo puliéndome muchos años para traerles lo mejor que pueda, pero la idea es que colaboremos y a qué me refiero con colaborar, gracias a las preguntas que ustedes me hagan, a las anécdotas que me cuenten o ejemplos que ustedes se imaginen, vamos a ir rebotando ideas y vamos a ir entretejiendo la clase, así es como yo trabajo, claro, ahorita van a ver el Nietzsche en Sky, cómo funcionan las clases, pero la idea es construir un tipo de colaboración, si observamos, que ya me adelanté, pero si observamos las profesiones, edades y ciudades de origen, van a ver que hay una rica mezcla de culturas, idiomas, ideas, edades, religiones, este, preferencias, de todo y verdaderamente eso es una de las grandes fortalezas de lo que tenemos en Mancho, porque lo que yo puedo ofrecerles es todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he vivido, pero entre ustedes se pueden abrir puertas que no sabemos cuáles puertas se pueden abrir con ideas, con anécdotas, con ejemplos, con el imaginario colectivo que vamos a ir haciendo cada clase, creo que ese aspecto social también es muy importante, yo siempre he tenido presente que para Mancho yo quiero no solo algo intelectual, sino que también algo social, es un excelente lugar para compartir ideas, conocer gente curiosa, algo que nos une a todos que somos muy curiosos, pero bueno, claro, siempre con mucho respeto, siendo abiertos a ideas nuevas, de eso se trata lo que estamos construyendo. Un poco sobre el idioma, muy poco sobre el idioma, va a ser todo en español, esto lo digo porque aquellos que se acuerdan de mí y de mi hermano por Ruser in Bros, hablamos de repente en inglés y sí, una que otra palabra la vamos a decir en inglés y la voy a decir en inglés, les pido una disculpa, pero siempre voy a traducir, las clases son en español, las lecturas principales están en español, les tengo también lecturas secundarias que van a ser en, también hay unas en inglés, pero la gran mayoría es en español. Esta frase del filósofo escocés David Hume del siglo XVIII en su libro Investigación sobre el Entendimiento Humano es una de las frases principales que me inspiraron en construir la sociedad de Mancho y ya es costumbre mía siempre leerla en la clase cero y porque quiero que entiendan un poco mejor qué estoy haciendo con Mancho, qué estamos haciendo como sociedad. Dice lo siguiente, la mera repetición de cualquier experiencia previa, incluso hasta el infinito, nunca dará lugar a una idea verdaderamente original. Para que surjan nuevas ideas, debemos crear nuevas experiencias, debemos entrelazar nuestros pensamientos y de eso se trata lo que estamos haciendo. Yo pienso que de una forma o de otra a todos nos toca escuchar la palabra filosofía o en este caso a todos nos toca escuchar la palabra ética, pero ¿qué significa verdaderamente filosofía? ¿qué significa verdaderamente ética? Ya que empezamos a compartir nuestras ideas y nuestras experiencias y vemos una definición técnica, luego vemos definiciones de siglos pasados, definiciones contemporáneas, podemos crear un entendimiento más detallado de lo que significan esas palabras, podemos construir mejor entendimiento y a todos o a casi todos nos tocó algún tipo de clase de filosofía, cuando estábamos en prepa o algo así, pero fue algo muy distante para muchos de nosotros, por lo menos para mí fue una mala experiencia, a mí no me gustó, sí me interesó, pero no la entendí cuando me tocó estudiar, pienso que estaba muy joven y esto pasa mucho con la filosofía, porque el despertar para entender lo que es filosofía o las ganas o la curiosidad nos brota en diferentes edades, por eso pienso que funciona muy bien estudiar filosofía con personas de todas las edades, porque no a todos nos interesa al mismo tiempo, entonces por qué no unirnos en los momentos que nos interesa, entonces de eso se trata, hacer algo nuevo, yo quise hacer un espacio, por supuesto por ahora digital, sueño con algún día hacer algo físico, tal vez aquí en Monterrey, tal vez en la Ciudad de México, no sé, o en otro lugar, pero por lo pronto no, no tengo, sería una inversión enorme, no tengo ni inversionistas ni nada, para endeudarme o algo así, empezar a pagar rentas, muy complicado, pero bueno, la idea es esta, la idea es entrelazar nuestros pensamientos, compartir ideas y por supuesto estudiar juntos, la breve o no tan breve, la breve o no tan breve historia de Mindshop, digo breve y no tan breve porque llevamos poco tiempo existiendo, vamos a cumplir, llevamos dos años y medio, el próximo año cumplimos tres años, pero yo empecé Mindshop, estuviese estudiando para, estudiando y formando Mindshop por siete años por lo menos, bueno, seis años y medio se podría decir, desde el 2014 empecé con una idea de hacer un tipo de café filosófico y esto fue cuando vivía en San Pablo, vivíamos por allá mi hermano y yo, después él y su esposa se regresaron, yo me quedé un periodo más allá en San Pablo, después me acabé regresando yo también porque decidí entrar a la maestría de filosofía, después fue formándose la idea, fue transformándose en el 2015 empecé con un tipo de pensamiento que quería ser un tipo de hub de ideas, pero tenía un enfoque un poquito más empresarial, claro que yo no había estudiado filosofía, la maestría todavía aquí, en 2016 me fui a Inglaterra y estuve ahí dos años, un año haciendo carrera de filosofía y literatura europea y otro año haciendo la maestría de filosofía pura y claro que me cambió todo, me cambió absolutamente todo, todo en mi vida, tanto al aspecto filosófico como empresarial, me topé con una idea sobre emprendimiento social o innovación social y decidí hacer algo diferente, Mindshop no es una empresa como tal, somos un grupo descentralizado de maestros, hay diferentes maestros, yo no soy el único, están los maestros del antropoceno, que son tres doctores, está el maestro de matemáticas, está el doctor Pedro Vélez que da clases de física, teníamos un maestro de historia, pero lamentablemente pues hubo que separarse por su rumbo, pero encontraremos otro maestro de historia o maestra, de hecho el próximo año estaré buscando eso, si conocen alguna maestra o maestro interesante de historia, después me pueden compartir sus ideas y fue refinándose la idea año con año, por miedoso o por insatisfecho con mi conocimiento, nunca decidí abrir nada, nunca decidí endeudarme con el banco y abrir el Mindshop, ¿verdad? Nunca lo hice porque no estaba listo, no me sentía listo, entonces estuve muchos años cocinando la idea, pensándola. Después del podcast que inicié con mi hermano el verano del 2019 di clases a cinco personas, anuncié en el podcast, oigan, cinco personas que quieran estudiar filosofía conmigo, me llegaron como 20 correos, los primeros cinco correos que me llegaron los entrevisté a las cinco personas, les caí bien, me cayeron bien y les di clase uno a uno, de hecho Eduardo Villagómez es uno de ellos, una de las primeras personas que conocí, los cinco son miembros de la sociedad y seguimos estudiando juntos y platicando, ¿no? Ellas, estas personas pues fueron esenciales en mi formación y ahí me di cuenta que sí me gustaba ser maestro, sí podía ser maestro y aquí sigo, ¿no? Muchos años después seguimos construyendo. Ya en el 2020, recuerden que la pandemia fue, empezó, ¿verdad? Diciembre 2019, enero de 2020, entonces yo iba a hacer un grupo, íbamos a hacer ocho personas aquí en Monterrey físicamente, ¿verdad? Iba a hacer una clase presencial, pero se vino la, se vinieron muchas palabras nuevas, una palabra nueva o no tan nueva era pandemia, otra palabra nueva era cuarentena y luego otra pues fue Zoom, entonces empecé a entenderle al Zoom y en vez de ser un grupo presencial, decidí hacer un grupo digital. Creció un poquito, éramos creo que catorce o quince, algo así, no me acuerdo exactamente y ese fue el primer grupo de historia de la filosofía griega antigua, fue el grupo HP1. Ahorita estoy dando el HP26, que es el último por lo pronto de historia de la filosofía. En 2021 empecé con este, con el ciclo de ética y vamos en el nueve y este año 2022 empecé con el ciclo de filosofía estética, de estética filosófica. Pero claro, en el 2020 Andrés García empezó con el grupo de conocimiento matemático, él ya va en el grupo cinco o seis. En 2021 los doctores empezaron con el antropoceno, van en el grupo cuatro y este año el doctor Pedro Vélez empezó con física y él apenas veía un grupo de física, va a abrir el grupo dos más adelante. Bien, el sílabus, este es un documento que les va a llegar diferente del prospectus, ¿verdad? Algunos de ustedes ya han de haber encontrado el prospectus, que es un documento introductorio. El sílabus más bien es un documento más formal que ya trae pues todo el diseño del ciclo que hice y tiene todas las lecturas y tiene frases, tiene lecturas secundarias, tiene todo lo que es este segundo ciclo, ¿verdad? O el primero para muchos de ustedes. Entonces lo van a recibir al ingresar. Ahora sí, esta es nuestra línea del tiempo. Aquí vamos a trabajar por once semanas. Les voy a hablar un poquito de cada una de las clases, pero no los quiero confundir ni abrumar, ¿verdad? No viene al caso. Solo quiero como romper el hielo, ¿verdad? Hablo un poco antes de meterme a cada una, hablo un poco de las épocas. Siempre doy una introducción que será la próxima semana, el próximo miércoles al campo. Vamos a ver como un mapa conceptual del campo. Vamos a ver de forma general todo lo que es ética. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque normalmente en América Latina cuando escuchamos ética hay un eco que dice religión. Este ciclo no tiene nada que ver con religión. Vamos a estudiar ética. Es el estudio del carácter, el estudio de la acción, el estudio de cómo vivir una buena vida, entre otras preguntas, ¿verdad? Es mucho más técnico de lo que acabo de decir, pero en pocas palabras eso sería lo que es la ética. La segunda clase es de Epicuro en el periodo helenístico. Bueno, un poquito, ¿verdad? El epicureísmo fue en el periodo helenístico. Epicuro se podía considerar como que un primo de los clásicos, ¿no? Él vivió ahí despuésito de Aristóteles. Pero vamos a estudiar Epicuro con el tema de la muerte. Entonces vamos a estudiar a Tomás de Aquino y aquí me pueden preguntar, oye Mateos, no que no era de religión. Tomás de Aquino fue teólogo, pero también fue filósofo. En el siglo XIII Tomás de Aquino construyó una nueva forma de existir entre la teología y la filosofía, reincorporando el trabajo de Aristóteles al mundo filosófico europeo. Después vamos a, eso es en la época medieval, después pasamos al siglo XVIII, vamos a ver el sentimentalismo de David Hume y vamos a ver a Kant, la deontología. Después pasamos al siglo XIX, vamos a estudiar a Marx, en específico la idea de la alienación, una clase muy popular entre mis estudiantes, de igual forma a Nietzsche, también una clase muy popular entre los estudiantes, y vamos a estudiar la idea de la muerte de Dios. Después en el siglo XX estudiamos a dos filósofas, Ayn Rand por un lado y Simone de Beauvoir por el otro, y después vamos a estudiar a Derek Parfit en la clase 10 y a Peter Singer en la clase 11. Ese es el calendario que les va a tocar a ustedes, entonces hoy estamos aquí, bienvenidos a la ética. La próxima semana, tienen hasta la próxima semana para hacer el primer pago, hasta el 7 de septiembre, ¿ok? Todavía hay tiempo, no se preocupen, eso lo vamos a ver con calma. La clase 1 es el 7 de septiembre y la clase 2 es el 14 de septiembre, ¿ok? Aquí hay una línea negra porque aquí van a haber unas vacaciones. ¿Por qué hay vacaciones? Porque es el periodo que yo me voy a Inglaterra a estudiar la maestría, pero después regreso para octubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en estas vacaciones? Vamos a seguir estudiando. Yo les voy a seguir pasando clases que son las clases gratis, ¿ok? Las clases gratis de Historia de la Filosofía Agrigantil. Les hablo un poquito de estas dos y las clases gratis y luego regresamos al calendario. La primera clase, como les comenté, bueno, no les comenté, pero se llama The Forest, el bosque, y aquí es donde yo hago un mapa conceptual, les explico a detalle los tres subcampos de la ética. Me refiero a la meta ética, a la ética normativa y a la ética aplicada. Estos tres subcampos son un mundo de estudio y de conocimiento. Hay personas que se dedican, hacen sus doctorados y postdoctorados, publican libros y se dedican su vida entera a trabajar en estos campos. Eso es algo, pues, un poco distante para este lado del mundo y les agrego al mundo no académico, ¿verdad? El mundo de la educación continua, pero yo les voy a explicar a detalle cómo funciona todo esto. La segunda clase es una clase un poco delicada, ¿por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es la muerte. La muerte es algo que todos vamos a enfrentar a nivel flor de piel, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, no tenemos por qué no decirlo, ¿verdad? La muerte es algo que probablemente muchos de nosotros ya hemos estado en contacto, es una cosa muy triste, una cosa muy dura. Y si Sócrates levantó la pregunta ¿qué es una buena vida? Con su filosofía socrática, ¿no? Con los clásicos, automáticamente el filósofo debe también de preguntarse ¿qué es una buena muerte? ¿o qué es la muerte? Es una parte muy importante de reflexionar, ¿no? Y digo que es una clase delicada porque nos vamos a hacer un estudio comparativista y vamos a platicar, vamos a tener una conversación sobre el amor, es un tema complejo. Ahora bien, en el periodo de vacaciones o no vacaciones, ¿verdad? Porque yo voy a estar estudiando maestría y ustedes van a estar estudiando a los griegos, eso es lo que les voy a dar gratis y quiero enfatizar que normalmente pues no hago esto, no hacía esto, ¿no? Este, lo que les voy a dar es el 21 de septiembre les voy a subir una clase, no la voy a dar yo, la voy a subir asíncrona, ¿verdad? Para que cada quien la lleve a su ritmo, el 21 de septiembre llevarán la clase de introducción del ciclo 1 de los griegos, después una clase de presocráticos de tales de Mileto que también incluye una clase de lógica formal para romper el hielo con la filosofía, después otra clase de presocráticos con Heráclito y Parménides el 5 de octubre y luego el 2, todas van a ser los miércoles, ¿ok? Los miércoles voy a subir la clase al Google Drive y luego la cuarta clase gratis que van a llevar es la de Sócrates, la primera clase, esta clase se trata de la apología, ¿bien? De mis clases favoritas del ciclo 1, me da un toque de nostalgia porque ya no la voy a dar por mucho tiempo, después me regreso a Monterrey y seguimos, ¿ok? El miércoles 19 de octubre nos volvemos a ver aquí por Zoom, Tomás de Aquino, y luego continuamos todos los miércoles, David Hume 26, Immanuel Kant 2 de noviembre, Karl Marx, para el 9 de noviembre será el segundo pago, eso se los digo para que organizen sus finanzas y se planeen y hay tiempo, eso también es la ventaja de este grupo. Clase 7 es Nietzsche, clase 8 es Rand, luego Simone de Beauvoir, Derek Parfit y Peter Singer. Esas son las otras clases, la semana 3 vemos a Tomás de Aquino, The Friar le puse en inglés, sería el monje, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con la filosofía en la época medieval, cómo es la ética de Tomás de Aquino, cuál es la importancia de Tomás de Aquino, por qué es tan relevante y tenemos que agradecerle porque gracias a Tomás de Aquino se reincorporó al estudio filosófico de forma más seria, en especial aristotélico en el mundo occidental. Vamos a ver la distinción que hace entre los valores universales y los valores naturales entre otras cosas. Después pasamos a la semana 4 con David Hume y las pasiones, vamos a estudiar su sentimentalismo, es decir, cómo Hume, como un gran escéptico, uno de los grandes escépticos de la historia, cuestiona el rol de la razón cuando vivimos la vida, cuando tomamos decisiones en el mundo. Es decir, lo que sabemos influencia en lo que actuamos, sí o no. Hume tiene mucho que decir sobre eso, lo vamos a ver con calma. Después de la semana 5 vamos a ver la dentología de Immanuel Kant, se llama Kant el idealista, por supuesto que es una clase difícil, no vamos a ver a todo Kant, no se preocupen, vamos a enfocarnos en partes específicas. Después vamos a ver a el buen Karl Marx, el revolucionario, vamos a estudiar el concepto de la alienación en cuatro dimensiones, y vamos a ver, en todas estas vamos a ver biografías de los autores, de los filósofos, van a tener lectura primaria y secundaria, recursos, etcétera, está muy robusto todo lo que hay. Y también agrego un comentario, si piensan que es demasiado, no quiero que se sientan presionados, en realidad no están obligados a hacer todas las tareas, no están obligados a leer las lecturas secundarias, ¿verdad? Es importante leer, pero si no pudieron leer, no pasa nada, entiendo, Mindshope está lleno de personas ocupadas que tienen muchas cosas que hacer, no pasa nada, relájense, además grabamos todo, entonces si se les pasa una u otra, la pueden ver. La clase 7, pues también es una clase delicada, que hablamos del tema de la muerte de Dios, a contrario de lo que muchos piensen, Nietzsche no decía eso con alegría, él no festejó la muerte de Dios, muchos enemigos de Nietzsche piensan eso, no es eso, Nietzsche lo dijo con un gran grado de preocupación, él se dio cuenta que lo que estaba sucediendo con la religión de la época en Europa era que se estaba transformando en algo imposible de creer, las personas estaban cada vez más vivas, más despiertas y él se dio cuenta que venía un gran momento de crisis, de alguna forma le dio al clavo, como Nietzsche mismo decía, que él era un filósofo del futuro, nadie lo iba a entender en su época y de alguna forma así fue, pero bueno, nos toca a nosotros entenderlo, cuál fue lo que, cómo argumentó, qué hizo, sus repercusiones, qué hizo con la ética, muchos podrían decir que rompió el molde de la ética, pero luego se reconstruyó, ya veremos eso. En la semana 8 vamos a ver a Ayn Rand, que fue una autora y filósofa rusa, ella nace en Rusia, después se va a Estados Unidos, escribió unos cuantos libros, tiene una historia fascinante, es muy polarizante, muchos la aman, muchos la odian, pero bueno, no importa, la filosofía, pienso yo, no se trata de los que nos caen bien o los que nos caen mal, eso no es lo importante, lo importante es entender los argumentos, las conclusiones, las premisas que se conectan para respaldar una conclusión, cómo se conectan las ideas, eso es lo que yo pienso por lo menos. La semana 9, Simone de Beauvoir, vamos a hablar del existencialismo, cómo ella fue una existencialista y vamos a platicar en específico de su libro El Segundo Sexo, que fue un libro que cambió la historia de la humanidad definitivamente, vamos a platicar también cómo ella sufrió con temas de machismo, cómo fue una excelente escritora y un excelente filósofa, y más allá del tema del feminismo, ella tuvo ideas brillantes, pero por supuesto que también vamos a estudiar el tema del feminismo. La semana 10 estudiamos a Derek Parfit, el epicista, Derek Parfit es muy, muy popular entre los académicos, él no es popular en Instagram, él no es popular en Twitter, en TikTok menos, ¿verdad? Derek Parfit fue un filósofo que lamentablemente falleció en el 2017, contemporáneo, ¿verdad? que hizo un trabajo excelente uniendo una serie de éticas normativas en una teoría muy sofisticada que él le llama la teoría triple, vamos a estudiar la ética de población de Derek Parfit, en específico un experimento mental que se llama la conclusión repugnante, trabajo fascinante. Y vamos a cerrar el curso, el ciclo en la semana 11, son 11 semanas, nótese, 11 semanas con Peter Singer y la liberación de los animales. Peter Singer es el único filósofo vivo que yo doy clase. Le he escrito mil correos, le he mandado mil mensajes, si alguien sabe cómo lo podría contactar, ayúdeme, yo seguiré intentando para entrevistarlo, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy interesante. Estén o no estén de acuerdo con sus argumentos, es una cosa, Peter Singer es un ejemplo fascinante sobre cómo la filosofía tiene una injerencia en el mundo y se está acelerando el impacto de la filosofía. Cuando una idea antes tomaba 300 años para ser digerida y absorbida, Peter Singer dentro de su vida ideas suyas ya son legislación en muchos lugares del mundo. Una cosa impresionante. Claro, están los tutoriales que muchos se pueden preguntar, ay Mateus, ¿qué es eso de semana 1.1 o 2.1? Esos tutoriales son un esfuerzo que yo hago para mostrarles un poco más el aspecto práctico y didáctico o pragmático, ¿no? Cómo usar la filosofía en el mundo, ¿de qué sirve la filosofía en el mundo? Porque es una pregunta que todos nos hacemos. Los primeros seis, estos los subo todos los sábados, todos los sábados les voy a subir el tutorial, les voy a avisar en el grupo de WhatsApp que ya se subió para que ustedes lo vean. Los primeros seis sábados son asíncronos, asíncrónicos, ¿verdad? La mano los voy a subir y ustedes los ven. Tenemos un proyecto de medio ciclo, ah bueno, un poco de los tutoriales. Los primeros dos son de lógica, de estudio de lógica formal, van a ver lógica deductiva y lógica inductiva. Un poquito más complicada, pero se puede entender, si la van a lograr entender. Después hay cuatro tutoriales de un concepto por una autora americana, es más, un par de autoras americanas que se llama Inteligencia Colaborativa, Collaborative Intelligence. Un trabajo fascinante, ¿no? Hay un libro, de hecho, de ellas, que se llaman Collaborative Intelligence. No lo tienen que comprar, no se preocupen, pero si lo quieren comprar, lo pueden hacer. Yo hice una serie de recursos que está en su carpeta, se llama The Castle, en el Google Drive. Ya les explicaré con calma, ¿no? Disculpen si suena como bastante, pero bueno, vamos a ir entendiendo paso a paso. Les comento que somos 183 personas conectadas ahorita. Eso es récord para el grupo de ética, es el grupo de ética más grande que probablemente vayamos a tener por lo pronto. Entonces, ¿cuáles son tutoriales de inteligencia colaborativa? Y por supuesto, si vamos a estudiar inteligencia colaborativa, pues vamos a colaborar. En el tutorial 7.1, este va a ser el 14 de noviembre, si nos conectamos, vamos a tener una preparación para su proyecto de medio ciclo. El proyecto de medio ciclo son presentaciones grupales. Voy a hacer equipos, nadie va a escoger su equipo aleatorio para conocer gente nueva, ¿verdad? Creo que todos van a ser personas nuevas, pero bueno, les voy a unir ahí sus intereses filosóficos, van a formar grupos, tendrán una semana de descanso para trabajar en sus proyectos y luego vamos a disfrutar de presentaciones grupales. Muy cortas, muy amenas, pero van a ser presentaciones de filosofía. Si algunos de ustedes están pensando, no, yo no puedo, yo soy muy tímido, yo no lo lograré, no estoy de acuerdo. Personas que nunca habían estudiado me han sorprendido, han hecho trabajos fantásticos, tranquilos. No se graban aparte, las presentaciones de grupales no se van a grabar, así que no se va a inmortalizar su excelencia o su falta de excelencia, no se preocupen, por eso, estamos practicando, estamos aprendiendo, creo que se aprende mejor en un ambiente ameno, entre amigos, entre conocidos. El trabajo final es un trabajo de escritura. Todos mis trabajos finales son de escritura porque yo pienso que pasa algo muy interesante cuando escribimos filosofía. Una cosa es hablar de filosofía, otra cosa es hacer filosofía, otra cosa es leer filosofía o llevar una clase de filosofía o escuchar un podcast de filosofía, pero una cosa muy diferente es escribir filosofía. Yo les voy a ayudar a que escriban un ensayo argumentativo y ahora que lo pienso les voy a regalar también un par de tutoriales de escritura argumentativa porque la escritura argumentativa la estudiamos a detalle en el ciclo 1, entonces les voy a incluir también unos tutoriales de escritura argumentativa porque eso es lo que escribimos en filosofía, escribimos argumentos. Los que piensan que la filosofía es hablar a lo loco están muy equivocados, los que piensan que hacer filosofía es decir palabras bonitas o palabras rimbombantes o complicadas, eso no es filosofía, filosofía es argumentar y eso es lo que vamos a hacer. Mi metodología, yo le llamo Nietzsche en Skype porque está inspirada en una frase, en un aforismo de Nietzsche, pero en pocas palabras es lo siguiente, cada clase un tercio del grupo va a poder hacerme preguntas en la hora de clase, solo un tercio. Los otros dos tercios se van a enfocar en escuchar. Después de una hora de clase vamos a tener media hora de mesa redonda y ahí sí todos pueden levantar la mano, preguntar, platicar, contar historias, chistes, lo que quieran. pero cada semana se va a rotar, hay una rotación semanal, un tercio, luego otro tercio, luego otro tercio, luego otro tercio. me inspiré en esta frase para hacer el sistema. Dice, aquel que tiene mucho que proclamar un día debe de guardarse mucho en silencio, aquel que tenga que lanzar un rayo algún día debe ser por mucho tiempo una nube. ya estudiaremos a Nietzsche, tendremos tiempo para meternos a entender qué es lo que hacía él con estas frases de verdad, porque aquí no es un argumento, me pueden decir, oye Mateos, dijiste que no íbamos a estudiar cosas que no fueron argumentos. No hay un argumento como tal, pero al hacer un análisis más profundo del aforismo, vemos que tiene un entendimiento profundo de lo que significa ser un humano y hacer algo grande en el mundo o cambiar el mundo o hacer un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Porque a eso se refiere con un relámpago Nietzsche. Cuando nos estamos, cuando estamos en silencio y estamos escuchando, estamos haciendo un gran trabajo en nuestras mentes, cosa que parece que no estamos haciendo mucho, pero nuestra mente está trabajando bastante. Tengan cuidado con las distracciones, de hecho si hay alguien distraído ahora, les pido lo siguiente, cierren todas las ventanas que tienen abiertas, quiten su celular, ¿verdad? Guárdenlo. Necesitamos atención, ¿no? En la filosofía se requiere mucha atención, tanto en la clase como en la lectura y el tema de estar tanto tiempo en silencio les va a ayudar a desarrollar una escucha crítica, van a poder escuchar con mejor atención, van a refinar su atención, anoten sus preguntas cuando no están en el Nietzsche en Sky y en la mesa redonda me las hacen o me las mandan por voice note, no pasa nada, pero la idea de esto es que después de 11 semanas y para ustedes va a ser más, va a ser un ciclo más largo porque va a estar las de filosofía griega antigua, después de este periodo ustedes van a hacer lo siguiente, les va a tocar una lectura, una clase y una tarea, la tarea es opcional y luego tengo exámenes opcionales también, si quieren, anónimos, ¿verdad? Nadie se va a enterar, pero si quieren hacer examencitos semanales también los tienen. Después de repetir ese proceso por 11 semanas o un poquito más para ustedes, algo va a empezar a pasar en la forma en la que hablan, la forma en la que piensan, la forma en la que justifican sus ideas, la forma en la que actúan, espero, en el mundo, la forma en la que procesan lecturas, la forma en la que escriben, en fin, la forma en la que viven. Esa es la idea, ¿no? Tal vez no va a ser un impacto, ¿verdad? Que les va a cambiar la vida absolutamente, no, pero muchos alumnos me han dicho que sí han visto bastante impacto, ¿no? Si quieren ver un poco de evidencia de esto, les voy a mandar una liga en donde están las retroalimentaciones de las personas que han estudiado conmigo. Pero por supuesto, después de cada hora de clase, claro que somos más de 100, va a ser más larga, va a haber la mesa redonda, que son, es media hora que ya no doy clase, simplemente respondo dudas. Esto lo hice porque en la carrera y en la maestría, los maestros daban clase y se iban. Y decían, sí, hay un momentito, si quieres venir a mi oficina. No, gracias, las dudas están ahorita. Entonces, cada clase tiene media hora adicional para que nos sentemos a platicar. Hablamos de la importancia de lo que estudiamos y resolvemos dudas, pero también contamos anécdotas, etcétera. Salen recomendaciones de películas, de podcast, de miles de cosas, ¿no? Está el aspecto cultural y social. También el objetivo de la mesa redonda es conocernos un poquito mejor. Como les comenté, pienso que se estudia mejor si nos conocemos mejor. Como ya les adelanté, tenemos exámenes opcionales, semanales, en donde todos los viernes Elliot nos va a ayudar a actualizar una liga que vamos a tener en la descripción del grupo de WhatsApp y ustedes pueden ahí llevar un examen. Nadie se va a enterar de lo que se sacaron. Creo que de hecho ni les doy calificación. O sí, no, si hay una calificación. Pero no les digo cuáles están bien y cuáles están mal. ¿Por qué? Para que ustedes puedan volver a hacerlo. Si quieren hacerlo 10 veces hasta que se saquen 100, lo pueden hacer. Pero la idea es que tengan ahí un repaso adicional. Cloud Grid. Ya casi terminamos. Déjenme les comparto Cloud Grid. Tenía una más actualizada, pero no importa. Esta está perfectamente bien. La más actualizada nada más tenía los años, pero ya se saben los años. Es esto, ¿no? Mi idea de cinco años de ciclo es así. El primer ciclo es en la historia de la filosofía grega antigua. Disculpen, sé que ustedes no lo han llevado, pero van a llevar por lo menos las primeras cuatro. Ya el próximo año cuando abra un grupo nuevo lo pueden llevar, los invito, ¿verdad? El segundo es el de ética, es el que vamos a llevar nosotros. El tercero ya no es epistemología, más bien es el de estética, se invirtió. Entonces, el tercero es el de estética, el cuarto es epistemología y el quinto es el de metafísica. Bien. Aquí continuamos con la presentación. Ya la pueden ver. estamos aquí. Listo. Esto es. Eso es el Cloud Grid. Son los cinco años que he planeado dar clase por lo pronto. No, voy a dar clase toda mi vida, pero los primeros cinco años de clase van a ser estos. ¿Ok? Tienen mi palabra. He pensado en agregar un ciclo de lógica, pero la lógica pues es dura. Para muchos es muy aburrida, entonces me temo que no va a haber tanta demanda, pero ya ha estado creciendo, entonces yo creo que sí podrá ser. Tal vez hago medio ciclo de lógica, cinco semanas, algo así, pero por supuesto que estudiamos lógica en todos los ciclos. Siempre vamos a estudiar lógica, si no, pues no sería filosofía. Entonces, ahí lo tienen. 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, ¿qué es el ciclo de ética? Once clases, dos tutoriales de lógica, cuatro tutoriales de inteligencia colaborativa, una presentación colaborativa y un ensayo final. Esto es. Y los cinco ciclos, ese es mi curso de filosofía general. He estado pensando en transformarlo en una maestría, no sé cómo hacerle, es un camino muy largo, tendría que informarme con la Secretaría de Educación Pública y hacer todo un tema, pero tal vez en un futuro podría ser un tipo de, no sé, una maestría o algo. Para los que se preguntan que si doy diplomas o no, sí, si doy diplomas, son estos, ese es el que les va a tocar a ustedes al terminar. ¿Tienen validez en la Secretaría de Educación Pública? No, pero ningún diplomado tiene validez en la Secretaría de Educación Pública. Lo único que tiene validez aquí en México es primaria, secundaria, prepa, carrera, maestría, doctorado. Eso es lo que hay. Pero, con mucho gusto, les hago los certificados, se los mando, se los mando en PDF, allá ustedes los imprimen, porque al principio sí los hacía y los firmaba y todo, pero como yo no soy una universidad, no tengo la facilidad de hacer esto, no puedo, hacía todo yo, hacer un trabajo enorme. Pero bueno, se los mando, ¿verdad? de forma digital y lo pueden imprimir y lo pueden imprimir y enmarcar si quieran. Está el tercero que también es el de estética, producción de la estética. También escribo cartas de referencia, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Aquellos que no participan en clase, no estén en clase, no dan tareas, no dan nada, pues, tiene que ver mi posición, que es difícil hacerles una carta de referencia, pero en cambio ustedes están activos, están ahí involucrados, con mucho gusto les puedo hacer una carta de referencia, ¿no? Lo platicamos y les escribo la carta. He escrito muchas cartas de referencia. Para esto, no se preocupen por ahora, es toda una conversación más larga. Estas son las runas de la membresía de Mindshop. Mindshop se está convirtiendo en un tipo de sociedad de sociedades. Tenemos muchas sociedades adentro de Mindshop. Entonces tenemos de los grupos de lectura, tenemos la cantina, tenemos la de películas, tenemos los grupos de escritura. Esta todavía no la he hecho andar, sería como un tipo de marketplace, donde no sé, no sé cómo hacerle todavía, sería como un tipo de tienda interna, algo así, todavía no existe. Tenemos las juntas trimestrales, tenemos la runa de tecnología, tenemos la de juegos, videojuegos, juegos de mesa, tenemos la runa de los debates y la runa de los podcasts. Pero esto, no se preocupen por ahora, cuando terminen su ciclo, yo los voy a invitar. Tienen un año de membresía gratis. Si deciden estudiar con nosotros, tienen un año de membresía gratis y a este grupo en especial, les voy a dar dos meses adicionales gratis de membresía. ¿Por qué? Porque estoy en un momento difícil y va a haber una interrupción en nuestros estudios. Quiero agregarles más valor. ¿Cómo funcionan las runas? A través de diversas plataformas. Tenemos un subreddit, tenemos muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de Discord que son como canales de voz. Usamos Zoom, usamos Google Drive, usamos YouTube, etcétera. y ya acabé. Ok, gracias por su paciencia, disculpa la demora, ahora voy a pasar a una pequeña clase. Aquí está la información otra vez, grupo E9, el correo, los detalles, ¿no? empezamos el próximo miércoles a las seis y media, igualito que hoy, ¿verdad? Por eso puse la clase cero para asegurar que las personas puedan conectarse, ¿verdad? Y esto es un resumen que incluye once clases de una hora y media, cuatro clases de historia de la filosofía griega antigua gratis, dos tutoriales de lógica, cuatro de inteligencia colaborativa, preparación para las presentaciones, presentaciones de nuestros colegas, incluye todos los videos y audios, porque sé que a algunos les gusta llevarlos como podcast, entonces yo también les subo el audio en MP3. Un proyecto final, membresía por un año, punto dos, ¿verdad? Bueno, un poquito menos que punto dos, pero dos meses. Acceso a todas las runas y juntas trimestrales. Ah, bueno, cada tres meses invito a un filósofo profesional y hacemos una junta grande con toda la sociedad. Ya somos matriculados 1,220 estudiantes, algo así. Miembros activos debemos de ser como unos 600, 700, algo así. Ah, y tenemos una moneda en la sociedad. Cuando termina el ciclo también les incluye unas monedas que todavía estamos trabajando. Es un sistema que todavía no se ha echado a andar, pero lo estamos viendo. El precio de mis clases son estas, ese es el precio, pero tienen un descuento. El descuento es de 15% y aquí ya está el precio con ese descuento reflejado. Para los que están en México, el precio está en pesos mexicanos. Para los que están fuera de México, el precio es en dólares. Aquí en México usamos Scotiabank. Si requieren factura, díganme. Yo les facturo como persona física. En México la... el trabajo, bueno, los gastos con educación son deducibles de impuestos, entonces me lo solicitan con todo gusto. Solo mándenme sus datos fiscales. Yo se los mando. Los internacionales vamos a usar PayPal. Los que no conozcan PayPal, pues la verdad es muy fácil o no tengan una cuenta, es muy fácil. Ustedes hacen una cuenta, pueden agregar su tarjeta de crédito y al hacer esto pueden pagar con tarjeta de crédito o pueden pagar con tarjeta de débito. Muy sencillo. Les mando una liga, le pican, siguen las instrucciones. Ya traen una comisión. Lamentablemente PayPal nos cobra una comisión. Son altas si me preguntan, pero pues ni modo, es la plataforma más de más confianza y que está en la mayoría de los países y los protege tanto a ustedes como me protege también a mí. Entonces, ha funcionado. Existe un pago más económico que le llamo Early Bird, que es como el pájaro tempranero, ¿no? Early Bird. que sería los que hagan el pago completo y lo hagan a más tardar hasta mañana a medianoche. Tienen todo el día de mañana para hacer el pago y es el pago completo. Aquí, repito, es la misma información, nada más que lo reitero. Entonces, si hacen el pago completo a más tardar mañana, antes de mañana a medianoche, tienen un descuento. Aquí está. Eso es en pesos, cuatro mil cuatrocientos o eso es en dólares. Y ya después de la clase de muestra, pues si quieren hacerlo en dos pagos, claro que si quieren hacer el primer pago, lo pueden hacer, hacer este pago y listo. Ya les doy los accesos y todo lo de la cantina y todo lo que ya involucra, ¿no? Las lecturas y todo esto, la liga de las clases y todo. Recuerden que el segundo pago pues va a ser hasta noviembre. Entonces, elijan lo que mejor les, lo que prefieran, ¿verdad? Muy bien. Pasamos ahora a una breve clase. Siempre escojo una frase de un gran filósofo de la historia humana para cada ciclo. La frase que escogí para este ciclo viene de Descartes. Para los que conocen a Descartes, pueden decirle a Mateus, pero Descartes no hizo mucha ética, ¿verdad? Es verdad, pero hay algo de trabajo ético de Descartes y escogí esta frase porque es especialmente controversial. Dice, debemos de darnos cuenta de lo importante que es continuar la búsqueda de estas verdades éticas y a qué alto grado de sabiduría y a qué perfección y felicidad de vida pueden llevarnos estas verdades. Como ustedes saben, traemos un problema global con el tema de la posverdad. Ya nadie sabe qué es verdad. Hay quienes se ríen y piensan y dicen, la verdad es subjetiva, nada es verdad. Es una gran tontería. De hecho, esa frase choca en sí misma. Decir que todo es subjetivo, pues, entonces, eso también es subjetivo. Esa frase también es subjetiva, entonces, es una frase vacía. Hablar de verdad verdades en el mundo es complicado, lo reconozco. A un nivel filosófico es más complicado aún. Por eso hacemos lógica, hacemos argumentos con mucha cautela, estudiamos los argumentos, las premisas, los contraargumentos, etcétera. Eso es una cosa. Pero cuando decimos verdades éticas, se pone más difícil todavía. Porque si hablar de verdades ya es difícil, hablar de verdades éticas es más difícil. Me pueden preguntar, oye, ¿qué onda con la cultura? ¿Qué onda con las épocas? La acción, la forma de vivir, la forma de actuar está siempre cambiando, ¿sí? Pero eso no significa que hayamos terminado. En muchas ocasiones, diversos filósofos han hecho esfuerzos para argumentar sobre cómo deberíamos de vivir. Y han hecho esfuerzos geniales, en el sentido de que tienen un grado de genialidad. Muchos han fracasado, algunos han tenido algo de éxito. El ejemplo de Kant, por ejemplo, con su deontología, que es un sistema muy robusto, muy complejo, que Kant diseñó para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, independientemente de quien sea. Vamos a estudiar esto. Hay otros escépticos, como, tanto antes como después de Kant, dígase Hume o dígase Nietzsche, que se ríen de esos esfuerzos y piensan, no, la ética simplemente es una herramienta que usan para controlar a las masas, ¿no? O la ética no se trata de lo que pensamos, se trata de lo que queremos, de lo que deseamos, ¿no? Entonces, quiero dejarles claro que este ciclo y todos mis ciclos no son prescriptivos. Algo prescriptivo es cuando alguien les sugiere que tienen que hacer. Yo no les voy a sugerir qué tienen que hacer. Más bien, mis ciclos son descriptivos. Yo me voy a enfocar, mi trabajo va a ser explicarles de la mejor forma los argumentos de estos 11 filósofos y filósofas para que ustedes decidan cómo vivir sus vidas, que ustedes reflexionen y sepan cómo actuar en el mundo, o menos piensen cómo actuar en el mundo. Ahora bien, no es un trabajo fácil. La primera clase le llamé el bosque, le llamo el bosque, the forest, porque yo desarrollé una metáfora para explicar de forma más aterrizada cómo es la ética, qué es el campo del estudio ético, cómo se comunican los subcampos, es decir, de qué sirve la metaética, cómo alimenta las éticas normativas y cómo usamos después las éticas normativas en el mundo más las bases de la metaética para hacer la ética aplicada, para aplicar nuestra teoría en el mundo. Hay muchísimos ejemplos que vamos a estudiar, muchísimos casos, pero uno especialmente importante, el caso Tuskegee. Este fue un caso de ética aplicada que rápidamente se convirtió en una película de terror. No quiero entrar a detalles, pero lo que sucedió fue que había un grupo de doctores que estaban estudiando los efectos de la sífilis a largo plazo y ellos tenían la cura de la sífilis, pero dejaron que esta enfermedad se quedara en personas por muchos años, haciendo daños profundos. Muchos se quedaron ciegos, muchos se quedaron, si tuvieron hijos, nacían hijos con deformidades. Fue una cosa terrible, espantosa. Y esto lo hicieron con un fin intelectual para estudiar los efectos del sífilis a largo plazo. El problema son todos los que sufrieron. Cuando salió esto a la luz, por supuesto que fue un drama, fue un caso en Estados Unidos muy famoso, que se hicieron muchas reparaciones. Muchos presidentes trataron de hacer reparaciones a las familias y les daban dinero hasta creo que Obama fue el último que hizo reparaciones. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué significa eso? Después de arruinar tantas vidas. Después de esto, se hizo, se esparció como el fuego la idea de que todos los hospitales necesitan un consejo ético. Los estudiosos, los investigadores necesitan estudiar la ética de la investigación. Research Ethics. ¿Por qué? Porque era una mala idea no hacerlo. Y como este caso, hay miles. Uno grande, contemporáneo, es el de la tecnología. Tal vez no deberíamos de dejar que toda la tecnología, todos los sistemas en donde estamos depositando nuestra psicología todos los días, lo manejen unas cuantas personas en un pequeño lugar del mundo y controlan el mundo entero. Necesitamos, y eso es lo que yo voy a estudiar. Afortunadamente, logré entrar a una de las mejores universidades del mundo para estudiar la ética de la inteligencia artificial. Y no solo la ética, sino que también la sociología y la política de la inteligencia artificial. Yo no voy a estudiar solo filosofía. Va a ser un curso multidisciplinario. Hasta voy a estudiar ciencia de datos. Pero bueno, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? La clase 1 se trata como que de darles una pantalla clara de cómo se comunican estos subcampos. ¿Qué es eso que llamamos ética académica, ¿no? O ética no religiosa. Es el estudio de la ética. Ética filosófica. ¿Dónde comenzó esta historia? Como a menudo sucede en la filosofía, comenzó con los griegos antiguos. Claro, hay quienes argumenten que desde que existe una persona, existe una ética. ¿Por qué? Porque la ética se trata de cómo actuar, cómo vivir en el mundo. Desde que existen los neandertales o el astrolopitecus, miles o hasta millón y poco de años atrás, ya existían personas actuando en el mundo. pero sentarse a reflexionar sobre la forma en la que actuamos, la forma en la que vivimos, las consecuencias de nuestras acciones, las raíces de nuestras acciones, comienza de una forma o de otra con Sócrates. Un filósofo especialmente molesto, que le llamaban la mosca de Atenas, que no se rendía con sus preguntas y hacía preguntas y hacía preguntas y como lo dijo el poeta romano Cícero, se trajo la filosofía de los cielos, se refería a la metafísica y se la trajo a nuestras casas. El estudio de la ética es algo urgente. ¿Por qué? Porque es algo que estamos haciendo todo el tiempo. Todos nosotros tenemos una ética. Lo neguemos o lo afirmemos apasionadamente. Nos guste o no, todos tienen una ética. La pregunta es ¿de dónde vienen? ¿Qué tanto lo hemos estudiado? ¿Qué tanto hemos reflexionado sobre el tema? Esto sugiere que este ciclo probablemente es el más personal de todos. Es un ciclo personal porque es prácticamente imposible estudiar ética y no verse en el espejo. No analizar lo que hemos hecho hacia atrás y lo que vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, sí, vamos a estudiar. Les va a tocar en las clases de muestra, las clases gratis, ¿verdad? Un poquito de estas filosofías de los Sócrates, de los libros antiguos. Y por supuesto vamos a ver ética de virtud con Epicuro. Perdón. Sí, Epicuro tenía una ética de virtud con el Eudaimonia. Y también Tomás de Aquino tenía un tipo de ética de virtud. Esa fue la primera ética normativa. Ya estudiaremos con calma qué significa todo eso. Y aquí los más escépticos me pueden decir, y luego, Mateos, ¿de qué sirve todo esto? Si el mundo, si volteamos al mundo y es una basura, disculpenme decirlo, en muchos sentidos el mundo, sí, el mundo es muy injusto. Los sistemas económicos, políticos son muy injustos, hay muy pocas oportunidades, hay que luchar por lo que queremos hacer y a veces luchando y a veces, aunque tengamos la lucha y la suerte y la inteligencia, fracasamos una y otra vez. Sí, así es. Y luego, les respondería, eso no significa que deberíamos sentarnos como unos cínicos y dejar de tratar de hacer las cosas de mejor forma, porque vamos a estudiar muy buenas ideas y me duele decirlo, ¿por qué me duele? Porque al estudiar buenas ideas y luego voltear a ver el mundo, vamos a decir ¿qué pasó con esas ideas? Algo falló. Marx nos diría que los filósofos no lograron cambiar el mundo porque la idea de Marx, una frase famosa de Marx es que el rol del filósofo no es interpretar el mundo, sino cambiarlo y esto está cambiando. Aquí hay dos ejemplos, tanto Peter Singer como Derek Parfit, los dos, han hecho impactos tremendos en el mundo. Parfit, con su ética de población, que es una ética, empezó como metaética, pero ya se convirtió rápidamente en una ética aplicada, nos levantó las preguntas de ¿cuántos somos en el mundo? ¿El mundo es infinito? Deberíamos de pensar cuántos humanos hay, debemos de cuidar eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Y él hizo un experimento mental que se llama la conclusión repugnante, que metódicamente nos lleva de la mano y nos ayuda a revisar nuestras intuiciones sobre cómo pensamos sobre sobre traer nuevas vidas al mundo. se nos acaba el tiempo, tenemos que pensar, nos toca ser los adultos, ¿no? A cada generación les tocan ciertas responsabilidades, pienso que a la nuestra y todas las demás generaciones que siguen, toca ser cada vez más maduros con estos temas, ¿qué significa traer a una persona al mundo? ¿qué consecuencias hay? ¿qué beneficios hay? Por supuesto, la pregunta inmediata después es ¿cómo educar a una persona en el mundo? ¿Cómo va a vivir esa persona? Por otro lado, tenemos a Peter Singer con su ética animal que fue un trabajo, fue como un tipo de eclipse en el mundo de la filosofía. Su trabajo es tan lógico, consistente, fácil de entender, los argumentos son tan claros, son muy difíciles de ignorar. Claro, las consecuencias de los argumentos son complicadas de resolver, pero el argumento en sí de la ética animal es algo que entenderemos todos, ¿no? Nos va a tocar, con eso vamos a cerrar. Y uso estos ejemplos porque son filósofos muy cercanos a nosotros, siglo XXI, y su trabajo ya está por todos lados, ya está en el mundo, ya está cambiando cosas, ¿no? Ya no toma 100, 200, 300 años para que pase de la teoría a la práctica, de la práctica a la legislación. Ya lo estudiaremos también con calma. Normalmente no les enseñaba esta parte en este segundo ciclo, pero sí lo hacía en el primer ciclo, los que llevaron el primer ciclo se van a acordar de esta parte de la clase cero, pero decidí hacerlo aquí también porque importa. Aquí les muestro una foto de Londres, y lo hago porque puede provocar diferentes emociones, diferentes reacciones. Hay algunos que pueden decir malditos británicos, sanguinarios que han estado abusando de civilizaciones y han hecho el colonialismo y sí, tienen razón, sí, sí han hecho muchas cosas muy brutales, pero también han hecho otras, han hecho otras cosas, también han logrado avanzar en muchos aspectos la ciencia, han compartido mucho conocimiento con el mundo, otras partes no, ¿verdad? Ellos empezaron el movimiento del abolishment of slavery, ponerle fin a la esclavitud, hicieron muchas cosas, muchos avances, cosas que no nos damos cuenta, pero usamos todos los días, se inventaron allá y muchos se copiaron de ellos, primero los americanos y luego muchos europeos y también hablar del mundo y ese es solo un ejemplo, ¿verdad? No piensen que yo pienso que inventaron todo, hicieron todo, no, 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 por todo el mundo hay invenciones, todo un tema colectivo, pero uso este ejemplo porque también pueden pensar otra cosa, pueden decir, mira, qué bonito, qué bonita arquitectura, ¿verdad? Que esto sugiere un tipo de orden social, sugiere definitivamente políticas que funcionan, ellos por ejemplo tienen un sistema de salud que se llama el NHS que funciona muy bien si fuéramos ciudadanos británicos y nos da cáncer hay una forma de atendernos ahí, son políticas sociales, también han avanzado en negocios, en innovación, en tecnología, en muchísimas cosas, tienen sistemas de transporte que funcionan, están haciendo su parte con la lucha del cambio climático, aunque hay quienes argumentan que podrían hacer más, de acuerdo, tienen buen transporte público, tienen seguridad social, etcétera. Y yo les pregunto, ¿por qué no tenemos esas cosas acá? De nuevo, los cínicos me pueden decir o los receptores me pueden decir, Mateus, nos tocó mala suerte. Sí, nos tocó mala suerte, tuvimos una mala suerte histórica que fuimos colonizados, fuimos abusados, nos robaron, nos violaron, nos golpearon, nos humillaron y en muchos sentidos lo siguen haciendo en muchos países. Pero yo les hago otra pregunta, ¿siempre va a ser así? ¿Tiene que ser así para siempre? Porque no necesariamente. Paso a paso, a medida de los años, se pueden mejorar las cosas, también se pueden empeorar. ¿Pero por qué les muestro esto? Porque para hacer una cosa así, se requiere primero mucho valor, se requiere mucha paciencia, se requiere mucho trabajo, se requieren buenas acciones, se requieren buenas ideas. Sí se requiere una buena ética. No piensen que esto se construye con pura corrupción. Tampoco estoy diciendo que no sean corruptos. También hay corrupción en Inglaterra y también hay corrupción en todos lados. No estoy aquí para defender a nadie. Más bien estoy diciendo que probablemente hay menos corrupción en menos lugares. Igual un poquito más de orden, un poquito más de limpieza, un poquito más de cuidado. Un poquito más de respeto. Los británicos respiran la argumentación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que está en su cultura. Pero cuando digo argumentación, no quiero que se imaginen peleas. Porque en América Latina, tristemente, está la idea del latino que es de sangre caliente. Que se pelea por todo. Que le pega a la mesa. Está el tema del machismo y está el tema de el que grita más fuerte gana. No. Eso no es argumentar. Aquí no venimos a escuchar berrinches. Aquí venimos a argumentar claramente, educadamente, a escuchar al otro y a la otra. Es algo muy diferente. Los británicos son buenos para hacer esto. Y aquí les muestro dos. Esto es arte que hacen, se llama fan art, ¿no? Pero son como ideas o tendencias que se podrían producir hacia el futuro. Sería un poco como que futurismo. Arte hacia el futuro. Una de ellas se llama solar punk. Es esta de la izquierda. Y esta a la derecha se llama cyberpunk. Y una se ve un poquito más agradable tal vez, donde la tecnología funciona mejor con la naturaleza, pero sigue estando un poco caótico, un poco desordenado. La otra se ve mucho más industrial, mucho más visceral. Tal vez sugiere más injusticia, más tecnología, menos naturaleza. No sé. ¿Cómo va a ser el futuro? No sé. Claramente no va a ser una ni la otra. No va a ser algo así. Va a ser algo diferente. No nos imaginamos, no sabemos. Pero la pregunta es que si el futuro ya está o si el futuro se hace todos los días. No sé. Muy difícil decirlo. Yo sospecho que la forma en la que actuamos en el mundo sí impacta al mundo. Hay cosas que podemos hacer. Primero a nivel personal, después a nivel familiar con sus amigos, después a nivel social en el mundo. Y el estudiar ética les va a ayudar a preguntarse una pregunta muy difícil que es ¿qué quieren hacer ustedes con el tiempo que tienen? ¿Qué van a hacer con sus vidas hacia adelante? Una pregunta que todos tenemos. La ética nos da ciertas ideas, ciertas herramientas para proponer caminos. Tal vez no respuestas claras, pero por lo menos una brújula que nos indique hacia dónde deberíamos de estar moviendo. ¿Qué es y muy bien? Cerramos con esta frase muy diferente a la de Descartes. Esta frase viene de Nietzsche, otro gran escéptico en el mundo de la filosofía. Dice, la moralidad es lo que importa para aquellos que no pueden liberarse de ella. Es por esa misma razón que es una condición de existencia de ellos. Es imposible refutar condiciones de existencia. Uno solo puede no tenerlas. ¿Nos puede entristecer esta frase? Porque lo que está sugiriendo aquí Nietzsche es que no se puede aprender ética, solo se puede ser ético. Un tema de Nietzsche es que él es muy convincente. La forma en la que él escribe y la forma en la que él teje sus ideas es muy convincente, pero tenemos que tener cuidado. No solo porque algo sea convincente quiere decir que sea verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Puede ser. No estoy diciendo que no es verdad ni que sí es verdad. No sé. Tendríamos que estudiarlo y eso es lo que vamos a hacer en las once semanas. Pero, ¿qué pasa con las condiciones de ser? Aquellos que son morales. Aristóteles tenía una idea muy diferente. Aristóteles pensaba que el actuar en el mundo, nuestro carácter, que sería una recolección de nuestras excelencias, de nuestras virtudes, de cómo vivimos en el mundo, se trata de algo de todos los días. Es un tema que tenemos que refinar y tenemos que practicar. No solo estudiar ética, sino que vivir ética, vivir éticamente, actuar éticamente en el mundo. Aristóteles pensaba que todos los humanos tenemos la capacidad de ver a alguien actuando éticamente. Tenemos la capacidad de ver excelencia ética. Y la idea de él es que lo imitemos, que emulemos esta acción. Y en ese sentido, tal vez Nietzsche no tenía razón. Pero lo importante, pienso yo, otra cosa importante aquí que dice Nietzsche, es que debemos de tener cuidado con aquellos que nos obligan a vivir en un tipo de moralidad. Porque es un buen mecanismo de control. Cuando nos obligan a actuar de una forma o de otra. ¿Quién nos obliga? Díganme ustedes. Tendremos que pensarlo y platicarlo. Los filósofos que vamos a estudiar no están de acuerdo. Van a chocar las ideas. Pero eso es bueno en la filosofía. Eso es buena filosofía. Yo no vine a convencerlos de nada. Yo vine a ayudarles a entender todas estas ideas y que ustedes vayan formulando mejor su entendimiento de lo que es la ética y cómo quieren vivir sus vidas. Por último, nos doy una recomendación que la doy a todos mis alumnos es en estas 11 semanas sean filósofos. ¿Qué significa esto? Me pueden decir Mateo, ni siquiera sé qué es un filósofo o qué es la filosofía y ya me dices que sea uno. El punto de decirles esto es que se tomen en serio una cosa que es el entendimiento. Busquen entender. Busquen aprender, busquen entender, busquen la verdad, busquen hacer lógica, dónde está la coherencia de los argumentos. Todo esto se les va a explicar. ¿Por qué? Porque en diversas ocasiones me dicen oye Mateus, pues ¿para qué sirve todo esto? Ya lo quiero aplicar, lo quiero vivir, lo quiero hacer, ¿verdad? Va a suceder. Tengan calma, tengan calma. Enfóquense en estudiar. Esto tiene un impacto en nuestras vidas. Solo que no es, por ejemplo, cuando estudiamos matemáticas y salimos resolviendo problemas de matemáticas. Aunque también las matemáticas toman muchos años poder aplicar las matemáticas. Pero no es como estudiar, por ejemplo, ingeniería. Que sabes hacer un sistema en forma y sales y lo aplicas en tu trabajo. No necesariamente es así. La filosofía es algo más demorado porque es un tema de reflexión. Tenemos que estudiarlo y luego repasarlo y luego repasarlo y luego volver a entender la idea y luego volver a verla. Y después actuar en el mundo y nos vamos a acordar. Se nos va a olvidar algo y luego vamos a tener que volver a leerlo. Y lentamente se van a ir construyendo estas ideas. Y se van a traducir en acciones y va a haber un impacto. Lo que les pido es paciencia. Se requiere mucha paciencia para aprender esto. Pero fuera de eso, gracias. Ya me callo. Ya estoy hablando ahí por unas cuantas, por una hora y media. Gracias por tolerar todo esto y por disfrutarlo. Los que los disfrutaron. Ahora les pido por favor cinco minutitos más. Ahora sí voy a tratar de ir agregando a todos los que puedan como palistas. Si alguien ya se tiene que ir, no se estresen, no se preocupen, se pueden retirar, no tienen que pedir perdón ni permiso, no pasa nada. Voy a seguir grabando esto, voy a grabar esta mesa redonda que vamos a hacer y después la voy a subir a YouTube. Les voy a mandar una liga y la pueden ver cuando quieran. Entonces, les pido por favor cinco minutos. Voy a pausar el video y luego regresamos para tomar sus preguntas. ¿Ok? Cinco minutos, volvemos. Gracias. Listo. Continuamos. Ya pasaron los ya pasaron los cinco minutos. Entonces, estoy promoviendo aquí a todos como panelistas. Claro que si alguien no quiere meterse como panelista, no tiene que meterse, nadie está obligado. Y voy a empezar a tomar preguntas. Originalmente yo me quedaba aquí hasta que se resolvieran todas las preguntas, pero es complicado porque a veces hay bastantes preguntas y me he quedado hasta muy tarde. Pero bueno, vamos a darle por lo menos una hora. ¿Ok? Digo, si hay preguntas, yo estoy aquí hasta las nueve de la noche. Son las ocho cero siete. Entonces, vamos a dar hasta las nueve. Con gusto. Aquí platicamos. Estoy a sus órdenes. Rae Cel, adelante. Hola, Mateos. Como tú ya nos has comentado muchas veces, tú eres muy de escribir un diario desde los diecisiete, algo así nos contaste. Este, pues yo también he sido esa tradición por algunos años y me he dado cuenta que tengo polos de emociones. Este, uno negativo, otro positivo, y entre estos hay como que intermedios, no hay cosas así. Y entre cada uno de estos hay cierta moralidad, cierta ética, ciertas decisiones de acciones que tomar y ciertos valores que se toman en cuenta. Entonces, yo me critico mucho en mi, en mis escritos. Digo, pues este, ¿Por qué hice esto? ¿Qué tiene sentido? ¿Dónde está la sustancia de las cosas? Este, siempre voy a estar explotando por algo que pasa y luego estar de una forma totalmente contraria a como actuaría. Entonces, pienso que con bases éticas buenas, este, con valores bien fundamentados, con cierta teoría ética y moral se podría lograr como que un estado más controlado o tú qué opinas sobre eso? Bien, sí, como bien mencionaste, bueno, para los que no conocen a Reissel, está en el grupo CHP26, ¿verdad Reissel? Está estudiando historia de la filosofía griega antigua, ¿verdad? Y sí, yo llevo escribiendo pues desde los 15, 14, por ahí, no recuerdo exactamente los años que tenía, pero sí llevo unas 300 páginas más que eso y sigo escribiendo a menudo, acabo de escribir ayer, estoy siempre escribiendo ahí y es una forma de irme, ir ventilando mis ideas, ventilando mis emociones y también, como mencionaste, leer hacia el pasado y ver cómo pensaba antes y cómo actuaba y sí hay que ser críticos, pienso yo, pienso yo que no hay, no hay de otra porque si no somos duros con nosotros mismos, pues con quién vamos a ser duros y ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos que, tiene que haber una exigencia, pero pienso que tiene que haber un tipo de negociación porque hay quienes de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya, a partir de mañana ya no voy a tomar, ya voy a hacer dos horas de ejercicio, una hora de ejercicio todo el día y ya no voy a comer nada de mala comida, ¿verdad? Y esos cambios muy radicales no funcionan porque no somos seres humanos, tenemos que hacer las cosas despacito, tenemos que probar, es un tipo de negociación interna. Ahora, definitivamente pienso que una teoría robusta de ética que estudies tú, que no solo estudies, que entiendas, que internalices, te puede ayudar en cómo manejar las emociones que quieres manejar, cómo quieres vivir los próximos años y ayuda mucho a planear. Yo pienso que la ética ayuda no solo para interpretar lo que hemos ya hecho, tampoco se trata de castigarnos, ¿verdad? O aplaudirnos, más bien se trata de hacia adelante, ¿qué sigue? Borrón y cuenta nueva. Y lo digo porque, como les comenté, todos tenemos una ética y ¿de dónde viene nuestra ética? Bueno, en parte viene de nuestros papás, ¿qué nos enseñaron nuestros papás? ¿verdad? ¿Cómo nos dieron el ejemplo? Otra parte viene de la religión que nos tocó, a cada quien aquí le tocó una religión y esa religión implica cierta ética. También nuestros amigos, nuestros mentores, diferentes influencias hacen diferentes impactos en nuestras vidas y de repente pensamos, ah, esa es una buena idea, yo voy a hacer eso, ah, esa es una mala idea, eso no lo voy a hacer, pero es una mezcla muy rara, ¿no? Todos tenemos esa mezcla muy rara. La idea de estudiar ética es como que refinar, planchar, argumento por argumento, idea por idea, con una lupa, ver, oye, esto sirve, esto no, tal vez desechar unas ideas viejas, tal vez adoptar unas ideas nuevas, pero también les recomiendo llevárselo con un espíritu ligero. ¿Qué me refiero con espíritu ligero? No se traten de golpear y de lastimar, ¿no? Todos somos humanos, todos hemos hecho millones de errores, seguiremos haciendo errores, ¿verdad? Eso significa vivir, pero la idea de la ética mínimo es, oye, mira, está esta teoría que sugiere esto, yo lo que quiero hacer es esto, pero me conviene esto, pero la verdad es esta y este es el impacto que va a tener en el mundo y qué voy a hacer y te pones a pensar mejor. Ya después lo que haces es otra cosa, pero por lo menos en mi forma de pensar sí construye. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque pues a mí me ha pasado, o sea, la forma en la que yo he, y este ciclo en especial, o sea, ya lo he dado ocho veces y he visto impactos en mí, entonces, y he visto en mis estudiantes también, entonces, eso sería un poco, ¿verdad? Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero pienso que sí hay una conexión por ahí. Ya ustedes serán los jueces. Gracias. Gracias, gracias a él. Andy, adelante. Mate. Hola, Mate, muchísimas gracias. Saludos desde Ecuador. Ah, qué bien. De hecho, les iba a decir que nos digan de dónde nos acompaña, ¿no? Digan de qué ciudad o qué país. Desde Ecuador, bienvenido, Andy. Gracias, Mate, y aprovecho acá con mi papá que es licenciado en literatura, entonces, él es el causante de todo. Guau, qué padre. Un saludo. Saludos, qué padre. Chévere, gracias. Gracias, Mate. Oye, nervios con tanta persona aquí, pero no pasa nada. Agradecerte por la información y molestarte con dos inquietudes. Sí. Y la primera es, ¿cuál fue, digamos, o cuál es el criterio para, por ejemplo, los filósofos que seleccionaste para darnos el taller, para sacar unos y poner otros y en qué punto tal vez incorporarías lo que te decía la otra vez, tal vez a Marco Aurelio, por qué sí, por qué no? Esa es la primera pregunta y la segunda, para no abusar del tiempo, es si con este curso tú crees que tendríamos bastantes argumentos o conocimientos como para poder en algún punto aplicar algo como lo que tú hiciste de un posgrado en filosofía en alguna universidad internacional o en cualquier parte del mundo. Esas dos inquietudes. Muy bien, muy bien planteadas las preguntas. Sobre la primera, ¿por qué estos 10? Créanme que he sufrido mucho con escoger solo 10. Antes que nada, yo decidí hacer un curso, hacer cursos o ciclos de 10 semanas porque 10 semanas son 3 meses, ¿verdad? Un poquito menos de 3 meses es un periodo bueno para estar trabajando juntos, para estarnos conociendo, en donde mantenemos la atención, retenemos el conocimiento y ahorita fueron 11, ¿verdad? Pero bueno, y las personas no se desaniman, no se rinden porque está ese tema, ¿verdad? Entonces yo decidí hacer bloques de 10 y la pregunta inmediatamente después es, bueno, ¿cuál es 10? Porque de eticistas hay un montón. Entonces, mi proceso de diseñar un ciclo se ha ido refinando. Yo lo que hago es que compro un par de libros, me pongo a investigar en ciertas enciclopedias, reboto con lo que yo sé y complemento, me pongo a estudiar lo que no sé y busco hacer un muestreo de filósofos y filósofas a través de muchos años y por todo el espectro. No me enfoco solo en racionalistas, ni solo en empiristas, ni solo me enfoco en un espacio breve, ni solo un tipo de tendencia, de todo, de todo. No importa lo que a mí me convence porque, pues, uno podría decir, no, pues Mateo nada más se enseña a los que le gustan a él. ¿Verdad? No es cierto. Aquí en esta lista y en todas mis listas hay filósofos con los cuales estoy de acuerdo con unas cosas y no estoy de acuerdo con otras. Entonces, yo no importo. Yo en realidad agarro un muestreo y por supuesto veo su impacto en la historia de la ética, su impacto en el mundo, su impacto en la historia de la filosofía, su epistemología, sus raíces, sus teorías, todo. Sobre lo de Marco Aurelio, si doy una clase de Marco Aurelio, no sé si te comenté eso en Instagram, fue en Instagram que platicamos, no me acuerdo, perdón, ya son tantas personas, pero lo de Marco Aurelio que fue un gran estoico, yo doy clase de Marco Aurelio en el primer ciclo y decidí no ponerlo porque, bueno, hay muchos que no puse, ¿verdad? Solo que escogieron 10, pero Marco Aurelio no lo puse porque ya lo había puesto en el ciclo 1, ese es un motivo y segundo, yo decidí hacer este ciclo un poquito más cercano a nuestro mundo actual, entonces traté de agregar varios filósofos de siglo XVIII, XIX y XXI, ¿no? Entonces, me he quedado con muchas ganas, Andy, de hacer un ciclo, por ejemplo, de filosofía helenística donde estudiaríamos unos tres filósofos estoicos, unos tres filósofos escépticos y unos tres filósofos, tres clases, ¿verdad? De epicureísmo o cinismo, por ejemplo, diógenes, podremos estudiar a diógenes, ¿verdad? Por ejemplo, pero no he tenido el tiempo para hacerlo, entonces, en algún futuro puede ser, si hay suficiente interés y el tiempo me lo permite, la salud me lo permite, lo podría hacer, pero vaya, Marco Aurelio, si es interesado en estudiar con nosotros el próximo año, podrás estudiar historia y la filosofía griega antigua, y la clase 10 estudiamos al gran Marco Aurelio. ¿Ok? Sobre tu segunda pregunta, Andy, que si podrías aplicar a un posgrado como lo que yo hice, la respuesta es, depende. Como muchos saben, yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas aquí en Monterrey y para serles bien sincero, fui un estudiante muy mediocre, terminé con un promedio de 83, reprobé una materia, no fui un mal estudiante, pero pues, en Ingeniería saqué muchos 70s, ¿verdad? Pasaba, como se dice aquí, pasaba de raspón o de panzazo, ¿verdad? Pero pasaba, a fin de cuentas, que a veces un 70 vale más que un, en una materia difícil, vale más que un 100. Entonces, ahí tú podrías decir, oye, Mateo, no tuviste calificaciones muy buenas, ¿cómo le hiciste para entrar a esas universidades tan buenas? La parte buena de estudiar filosofía y tiene muchas partes buenas, también tiene partes malas, es que existen muchas maestrías internacionales que no te exigen una carrera de filosofía. Entonces, esas maestrías, tú puedes ser, por ejemplo, veterinario y estudiar filosofía o puedes ser, yo qué sé, administrador de empresas o puedes ser psicólogo, ¿verdad? Hay unas que funcionan más que otras, pero lo que me tocó, el filtro se hace con la pluma, el filtro se hace con la escritura. En esas maestrías que yo he entrado, de hecho, hasta en la maestría de Cambridge no hay un examen, ellos te piden un ensayo argumentativo, lo que quieren los doctores y los jefes de departamento es que sepas escribir. Cuando les mandas un ensayo, ellos van a evaluar cómo piensas, cómo escribes, qué tanto sabes, lógicamente, y ese es el gran filtro. Por eso, respondí depende. ¿Y a qué me refiero con depende? Depende qué tanto empeño le metas a las clases, qué tanto aprendas. Las tareas, por ejemplo, son una oportunidad de escritura. Cada tarea pueden escribir media página y no son tareas que yo les pongo cien o cero, yo no califico las tareas. Yo les doy, más bien Elliot, que es mi practicante, trabaja conmigo, él les da retroalimentación cualitativa, no les da un número, les dice más bien qué hicieron bien, qué hicieron mal, cómo podrían mejorar. Y por supuesto, también dije depende porque si haces tu proyecto final, vas a tener un ejemplo de cómo escribir un ensayo argumentativo. Y yo les puedo ayudar, yo les puedo dar mentoría, yo he hecho muchas aplicaciones, he fracasado en casi todas. Pero una que otra acabo entrando después de una cierta persistencia. Yo cargo mis fracasos con mucho orgullo. Entonces, si ustedes quieren hacer una maestría, y les toma cinco años que los acepten, no importa. ¿Ok? Si hay formas de entrar. ¿Bien? Gracias Andy. Muy bien. Claro que lo otro es el tema de las finanzas, sino el tema del trabajo y hay mil complicaciones, ¿verdad? Porque es un trabajo largo, pero bueno, de que hay formas, hay formas. Bien. Pablo, adelante. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por agregarme. Perdón por este... Si escuchan al de los tamales. No pasa nada. Muy bien. Pues miren, yo hasta la pandemia, la verdad es que no estudié absolutamente nada más que música. Yo soy músico. y me vi de repente desempleado porque cerraron todos el trabajo para los músicos, ¿no? Yo me dediqué siempre a tocar en vivo y hasta entonces fue cuando... ¿Dónde andas, Pablo? ¿Ya se reabrió? ¿Ya está? ¿O todavía no? No, no, de hecho, yo ya decidí dejar de tocar definitivamente porque, este... Dije, no, pues no apoyan el arte, no... Yo estoy ahorita actualmente en San Juan del Río, yo estaba en la Ciudad de México. Este... Y tal cual hice un cambio radical, yo tengo tres hijos, este... Tengo aquí a mi esposa y decidimos venirnos a San Juan del Río, Querétaro para tener una vida más tranquila, ¿no? Pero hasta ese momento fue cuando me empecé a cuestionar muchísimas cosas sobre, este... Pues sobre la sociedad. De hecho, di de baja redes sociales porque ya me tenían hasta el gorro con peleas, este... Absurdas, ¿no? Este... Me tenía hasta el gorro. La gente se cree experta en todo absolutamente, entonces, pues, di de baja absolutamente todas las redes sociales. Dice, está bien. Este... Y me puse a ver videos, me puse a escuchar podcast sobre filosofía porque tengo muchas dudas, o sea, justamente cuando supe lo de ética, pues, esas preguntas que no me quedan claras, ¿no? Sobre la sociedad actual, o sea, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Este... Eh... ¿Cuáles son, este... No sé, supongamos que hay una mujer embarazada que es una pésima trabajadora, pero... Este... Está bien correrla porque... Este... Podría perder, pues, todos los beneficios y viene un parto. O sea, todas esas preguntas de si está bien o están mal, ¿quién podría... ¿Quién la responde? ¿Cómo se organiza la sociedad para... para decirte si está bien o está mal vivir así? Son varias preguntas las que tengo y quiero saber si se van a poder tratar estos temas en estas clases. Bien. Gracias, Mateos. Gracias, gracias, gracias por el planteamiento, me diste un poco de contexto. Fíjate que... Eh... Pues lo siento mucho porque la verdad el arte es algo que todos necesitamos, necesitamos de forma urgente y necesitamos todos los días. Ahora que estoy dando mi tercer ciclo de estética filosófica, que la estética filosófica es la filosofía del arte, la filosofía de la belleza y las experiencias estéticas, los juicios estéticos en sí, ¿verdad? Ahí hay mucha conexión con la música, por supuesto. Tristemente, la forma en la que el mundo está organizado no hay tanto espacio para... O no en todas las ciudades del mundo, ¿verdad? Porque podríamos argumentar eso también, ¿verdad? Las oportunidades no están bien distribuidas. Si alguien estudia administración, pasa una cosa, si alguien estudia música, se dedica a la música, te aplaudo porque, pues, necesitamos más músicos en el mundo. Tristemente, el mercado no responde así. El mercado responde a la eficiencia. Sobre el planteamiento que hiciste sobre los escenarios de que quién dice que está bien y que está mal, por supuesto, vamos a ver desde las raíces de cómo es que empezó todo esto, la psicología de la ética, vamos a ver la metafísica de la ética y vamos a ver qué es metafísica también. Todo esto lo van a ver también en su clase gratis, la 1. Y vamos a ir construyendo muchos escenarios. Ahora, si vamos a ver escenarios hipotéticos tipo puntuales, de que pasó esto, esto y esto, digamos, pero yo no me voy a meter, por ejemplo, al del carrito, al trolley problem, el carrito que haces. ¿Por qué? Porque más bien a lo que yo me dedico es ver teoría de forma más general, que sea aplicable a millones de escenarios o miles de millones de escenarios, para que hagamos la lógica por detrás para ver cómo actuar en X o Y o Z. Y hay teorías fascinantes, digo, y esas son las éticas normativas. La ética normativa comienza con la ética de virtud, que empezaron los griegos, vamos a estudiar, que la idea de los griegos en pocas palabras era, oye, debemos de desarrollar estas cosas que se llaman virtudes, las virtudes son excelencias de carácter y al desarrollarlas vamos a tener como un tipo de comodín para que independientemente de lo que me pase ya sé qué hacer. Es como una fórmula que aplica todo. Si tienes una excelente, si eres justo, donde sea que te metan en una situación rara, tú vas a saber lo que es lo justo, porque ya lo entiendes, tienes la excelencia de carácter. Hay otras teorías, por ejemplo, la del consecuencialismo. El consecuencialismo se trata de, es una teoría normativa que surge en el siglo XVIII, que se trata de, oye, tengo que estudiar las consecuencias de mis acciones. Dependiendo de las consecuencias, ya actúo de forma A, B o C. Sería un consecuencialismo. Otra, que sería la de Kant, Emmanuel Kant, la de entología, sería, oye, no importan las consecuencias, tenemos que hacer lo correcto, lo que es correcto, sin importar las consecuencias. el deon de de entología viene del deber, es más exigente, es una teoría normativa más exigente. Otra es el contractualismo, que vivimos en una cosa que se llaman ciudades, comunidades, ¿verdad? Entonces, firmamos como un tipo de contrato social, entonces, todo lo que yo hago le impacta a mi vecino, entonces, ¿qué debería de hacer? Ahora, al vivir, tenemos que entender de todo, y tenemos que saber de todo, ya la forma en la que vivimos es una cosa nuestra, entonces, pues la respuesta es sí, pero más allá que casos hipotéticos y específicos, vamos a ver como mares, como océanos de hipótesis, gracias Gonzalo, ah, digo, Pablo González, muy bien, Diego, adelante. Hola a todos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿ustedes cómo están? Espero que estén bien. Bueno, tenía dos preguntas, la primera es sobre, hace rato mencionabas que el impacto o el impacto de la filosofía o algunas ideas de la filosofía se han ido impregnando más rápidamente en la sociedad. Mi primer pregunta es cómo acelerar este proceso y la segunda pregunta es cómo lidiar o resolver aquellas imposiciones éticas que se nos han sido forzados a tomar por nuestro tutor o nuestras familias. Perdón, Diego, no me quedó clara la segunda, ¿cómo remediar las decisiones éticas? Perdón, ¿o cómo? Sí, ¿cómo resolver o cómo lidiar con aquellas imposiciones éticas que se nos ha esforzado a tomar como propias por otras personas que tienen este, tutoría sobre nosotros? Bien, tiene autoría sobre nosotros, muy bien. Sobre, ¿cómo acelerar el proceso? Como ustedes saben, yo no estudié filosofía de carrera, entonces no empecé a estudiar académicamente filosofía desde los, no sé, 18, ¿verdad? Empecé cuando tenía como unos 25, 26 años, algo así. Claro que desde los 15 ya leía algo de filosofía por mi cuenta, por interés propio, pero nunca lo estudié seriamente. Eso significa que a mí me tocó vivir y trabajar por muchos años en el mundo corporativo antes de meterme a la filosofía. Ya que me metí en la maestría a estudiar allá en Inglaterra, me di cuenta que muchos de los filósofos puros, se dice filosofía pura, es estudiar, por ejemplo, estudiar pura ética por 10 años o 15, o estudiar pura epistemología por 15 años y luego dar clases de epistemología, luego escribir libros de epistemología. Yo me di cuenta que muchos de estos filósofos estaban de alguna forma desconectados del mundo. Esa es una cosa. Entonces, pues difícilmente su trabajo va a ser un impacto en un lugar donde no están conectados. Segundo, muy pocas personas los entendían y muy pocas las personas los leían. Yo conocí, he conocido gente brillante, pero brillante, que unos 20 o 30 personas entienden su trabajo. Entonces, es una gran tristeza porque, pues claro que no aceleran el proceso. Se podría decir que, y aquí quiero ser muy claro, pienso que sí necesitamos también esas personas. No es que sean irrelevantes, que no sirvan para nada. Sí los necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo problemas muy específicos, muy técnicos y están construyendo un tipo de repositorio de prepararnos para ciertos problemas que tal vez van a ser relevantes más adelante. Pero, yo pienso y se está empezando a ver en el mundo académico un tipo de ganas, un tipo de necesidad de conectar teoría con práctica. Entonces, ya los filósofos no se están quedando en los departamentos de filosofía. Ya los filósofos están empezando a salir a las calles. Y esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, Bertrand Russell en el siglo XIX y XX. Digo, no, siglo XX Russell, si no me equivoco. Déjeme checo para no decirles mentiras. Era activista. Y él se metía a hacer cosas, sí, siglo XX. Perdón. No, este es Bill Russell, perdón. Bertrand, Bertrand Russell, Years. Sí, siglo XX. Nació en el siglo XIX, pero falleció en el siglo XX. Entonces, él salía a las calles y lo metía en la cárcel y era un filósofo fantástico y todo. Y esos tipos de acciones ya aceleran. Hoy tenemos otras herramientas. Algo que yo decidí hacer fue dedicarme a la filosofía aplicada, el aspecto práctico de la filosofía. Decidí hacer un podcast con mi hermano, que ya saben las consecuencias de ese podcast. Millones de personas han estado escuchándonos, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, tiene 820 mil seguidores, algo así. Sus videos lo han visto millones de veces y él no estudió filosofía, pero el rol de mi hermano ha sido como conectar el mundo no académico con el mundo académico. Él ha hecho muchos esfuerzos por traer más intelecto a las redes. Creo que ustedes han visto. Estoy seguro que muchos están aquí gracias al trabajo de mi hermano. Y lo que yo hago también es eso. Yo a lo que me dedico es cómo desempolvamos o cómo desmistificamos todo ese tema tan teórico y abstracto como lo aterrizamos al día a día. Eso ayuda. Otra cosa que ayuda es lo que hace, por ejemplo, Peter Singer. Peter Singer se metió al mundo de la política, cosa que respeto mucho, algo muy complicado, pero él se metió a ser activista y luego trató de ser político, no ganó, pero sí impactó en unas leyes. Cambiaron algunas legislaciones en Australia y luego se impactaron en Inglaterra y luego en el mundo y así, ¿verdad? Entonces, eso sería parte de acelerar el proceso. Pero otra cosa que pueden hacer para acelerar el proceso es entender mientras más personas entiendan filosofía, más rápido se van a mover las ideas porque se van a poder tener mejores conversaciones. Sería un par de ideas, ¿no? Segundo, sobre cómo resolver lidiar con este tema de las decisiones éticas que se han tomado por nuestras autoridades, nuestros tutores. Para esto yo te pido paciencia, te pido mucha paciencia. ¿Por qué? Porque en ciertas edades no tenemos opción, no hay que hacer, tenemos que escuchar a nuestros papás, tenemos que hacerles caso, tenemos que respetarlos, ellos nos han cuidado y amado por tantos años, entonces debemos de confiar en sus decisiones. me identifico contigo porque en muchas cosas yo no estaba de acuerdo cuando me tocó ser, digo, espero que todavía se pueda decir que soy joven en algún sentido de la palabra, tengo 36 años, pero vaya, me tocó tener tu edad, no sé exactamente cuántos años tienes, pero me tocó tener tu edad y me tocó estar insatisfecho con las cosas que me tocaba hacer, pero yo siempre tuve muy claro que tenía que respetar a mi mamá y a mi papá y a mi padrastro porque ellos eran los adultos en la época, te va a tocar a ti ser el adulto y decidir cómo actuar, pero hasta entonces hay que regirnos un poquito por eso, hay que respetar. Me imagino que traes muchas ganas de hacer cosas grandes, si no, no estarías tal vez aquí, que tienes muchas curiosidades, pero hay que tener paciencia, entonces, pero pienso que es un acto de respeto, ya te ganarás tu lugar, te lo vas a ganar en su debido momento y te va a tocar la responsabilidad porque una vez que empezamos a tomar acciones, empiezan las consecuencias y se pone difícil, entonces, hay época para todo, pienso yo. Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Bien. Ángel, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues, yo tengo primero que nada una duda. Yo estoy estudiando Derecho, soy de aquí de México, de Veracruz, voy en quinto semestre y me surgió una duda en una clase que se la preguntó mi maestra y es si el derecho es el intento de la unificación de la moral y lo ético para una cultura que busca aclarar lo bueno y lo malo. Ok. No sé, no sé si la respuesta es sí o no, pero si hay una conexión íntima entre la legislación, lo que se hace en el derecho, lo que se defiende en el derecho, con la ética y esto viene con Aristóteles. En la ética Nicomaquia, Aristóteles habla un poco de algunas cosas, por ejemplo, las emociones, la felicidad, los deseos, ¿verdad? Está un poco de la psicología de la ética, pero después empieza a hablar un poco de política. Claro que en su libro Política se explaya más, pero el punto de una política o de una serie de legislación, gobierno, Estado, ¿verdad? Derecho, es como una recolección de personas actuando en un lugar, en una ciudad o en un país. Entonces, por naturaleza, hay una conexión en los campos de estudio. Por supuesto que la ética siempre va más adelante que la legislación, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Un caso muy sencillo. La ética de la inteligencia artificial ya hay estudios muy serios, muy fundamentados de que hay cosas que están pasando que son malas ideas, que no deberían de estar haciendo las empresas en Silicon Valley, ¿verdad? Que están abusando de miles de millones de personas mientras las personas ni se dan cuenta. Estamos trabajando para ellos mientras dormimos, ¿no? Nos anestesian y hay una serie de problemas de depresión y de ansiedad y todo. La ética ya quedó claro, ya no, hay un consenso académico de que hay muchas malas prácticas, pero no hay legislación. No hay legislación que defienda eso. Hay algo de legislación ya en Europa, hay algo de legislación en Estados Unidos, hay algo muy bueno también en California hipócritamente los de California están bien protegidos, pero el resto del mundo pues están abusando del resto del mundo. En México todavía no, en América Latina todavía no, apenas estamos abriendo los ojos a esos abusos y a esas injusticias. Entonces, hay como un desfase de lo que se avanza en la ética y luego por atrás viene la legislación, ¿no? dándole el beneficio al otro lado, ¿verdad? Haciendo el contraargumento es muy difícil legislar, es muy complicado porque una cosa es escribir un argumento consistente y publicar un libro muy bien, pero que se transforme en ley es un trabajo a largo plazo. Entonces, ahí tú lo que dijiste, Ángel, fue una definición de lo que es el derecho, dijiste que el derecho es un intento de que la moralidad, ¿no? Y aquí una distinción, la diferencia de moralidad y ética la vamos a ver en la clase 1 más a detalle, pero para que sepan, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de lo mismo. Cuando se dice ética se refiere a moral, cuando se dice moral se refiere a ética, de hecho la ética se conoce también como filosofía moral, pero si quieren una distinción rápida, la moralidad se trata más bien de un caso en específico, de algo en específico, ¿no? Por ejemplo, la moralidad ambiental o la moralidad de una persona y cuando hablamos de ética estamos hablando del campo, de todo el campo, una cosa más general, ¿verdad? A grandes rasgos es eso. Entonces, tú lo que planteas es una definición y la verdad yo no tendría la autoridad de decirte si sí es una buena definición de derecho o no es una buena definición de derecho. Yo lo que te di es lo que sé que es que hay una íntima conexión entre estos dos campos. Entonces, pues ahí lo tienes. Una disculpa que tal vez no pude responder, pero hacer una definición es un trabajo pesado, ¿eh? Si esta es una definición personal tuya, te va a tomar muchos años refinarla, pero qué padre que ya empieces a pensar en eso. ¿Ok? Gracias, Ángel. Brandon, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas. Este, bueno, pues tenía una pregunta que tuve que escribirla porque sinceramente tal vez se me hace un poquito complicado plantearla, pero... Venga, venga. Pues, tal vez viendo un poco cómo se desenvuelve las personas en el mundo y hablando de ética, creo que tendemos a admirar a personas que tienen una como gran capacidad de ética o una gran capacidad de carácter para poder como llevar su moral a otro nivel, pero, pues, por ejemplo, está el problema de... Creo que se llama la banalidad del mal, que es el problema que hubo con los nazis, este, cuando Hannah Arendt este, fue a las, este... ¿Cómo se dice? A los juicios de los nazis y que casi todo se repetía esa idea de yo solo seguí órdenes. Entonces, podríamos establecer que no solo es la ética que seguimos, sino también cómo la aprendemos porque podríamos como visualizar cierta fragilidad en la ética y en la moral del ser humano como... Es como muy claro entender, claro, nadie quiere matar a una persona, pero otra cosa sería llevarla al campo de la realidad y entonces en ese momento parece que se convierte algo realmente muy frágil. Sí, definitivamente es un gran problema que hay, el tema de seguir órdenes ciegamente y esto es un problema muy profundo. Existen, no es ninguna teoría de conspiración que existen mecanismos en el mundo que nos quieren controlar, todos, no es una teoría de conspiración, o sea, hay mil esfuerzos por controlar a los humanos, mil esfuerzos, se han hecho, se han hecho de todo para controlar a las masas, se puede ver en la religión, se puede ver en el gobierno, se puede ver tristemente en la educación. como ustedes imaginarán, yo tengo muchas insatisfacciones con el sistema educativo contemporáneo y no estoy solo en esto, creo que muchas personas están insatisfechas con cómo son las cosas, parece ser que el sistema de hoy se trata de, oye, memorízate estas cosas, responde a sus exámenes, pasas a la próxima etapa y luego repite, sácate unos puntos, ¿qué pasó con la educación durante todos estos años? ¿qué pasó con los valores que se forjaron con las primeras grandes universidades del mundo? Muchos de las cosas que se refuerzan en las universidades de hoy en día, no digo que en todas, pero en muchas, y muchas de las escuelas, no digo en todas, pero en muchas escuelas, es esa la ese deseo de obedecer, como esa obligación de obedecer, como que hay un tipo de adoctrinación, y de hecho los de Pink Floyd hicieron una canción muy buena sobre esto, de Another Brick in the Wall, vean el video musical de esa canción, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, y se trata precisamente de eso, de cómo están los sistemas educativos como haciendo carne molida, nos meten por un lado, nos aplastan y salimos por otro todos procesados, y acabamos transformándonos en un pedazo más de una pared, como que un pedacito más de un Lego o algo así que quieran ver. Ese tipo de educación lleva a construir personas y construir éticas que sean muy fáciles de manipular y solo se dedican a obedecer. Claro que las empresas se tratan mucho de eso, porque ¿qué sería un buen empleado? El que obedece, tristemente. Entonces, ahí hay una complicación. ¿Qué es un buen soldado? El soldado que obedece, se cae a la boca y obedece, pero pues ahí están despersonalizados, ya no son ellos los que toman las decisiones o por lo menos así se defienden. Estoy siguiendo órdenes. Entonces, eso implica que no hubo un pensamiento crítico ético, no hubo un proceso claro y lógico de qué debería de hacer y evaluar las consecuencias de mis acciones. ¿Qué impacto hay a largo plazo? ¿Qué impacto hay a corto plazo? ¿Verdad? ¿Qué significa? Entonces, si es un problema grande el que levantas, Brandon, el tema de solamente obedecer órdenes. Reconozco que hace unos minutos le comenté a un compañero aquí que nos toca obedecer a nuestros padres y sí, pero son cosas muy diferentes, ¿verdad? Es muy, muy diferente lo que nuestros padres hacen es lo que ellos en su juicio que es lo mejor para nosotros y por eso nos piden ciertas cosas, ¿verdad? Por eso hay que escucharlos, pero en realidad ya que salimos al mundo es muy complicado. Hay que tener cuidado con eso. El caso de los nazistas es un caso extremo, espero que ninguno de nosotros esté en una situación de esas en un tema de vida o muerte. Pero bueno, nos tocarán otros retos. Gracias, Brandon. Gracias a ti, Mateus. Tenemos todavía 15 minutos. Carlos, adelante. Ah, un comentario. Si no alcancé a responder todas sus dudas, por favor, mándenme un voice note al teléfono que ya saben, mándenme un voice note con su pregunta. Me interesa mucho responderle sus dudas. ¿Ok? Por favor, mándenlo ahí. Igual me tardo un poquito, pero se los contesto. Carlos, adelante. Buenas, este, ¿se escucha? Creo que sí, ¿verdad? Ya, ahora sí. Bueno, este, primero que nada, nada, ver, ahí compadre, se está trabajando. Perdón si me tardo un poco en el sentido de que divulgas, bueno, junto a tu hermano, divulgas mucho la ciencia. Bueno, perdón, es que se traba un poco y no es mucha buena conexión a internet, entonces si te interrumpo una disculpa. Sí, disculpa, como que está, está como con un, como un resorte, ¿no? Como que va y viene. A ver, trátale una vez más, si no, hazme tu pregunta aquí en el, en el cuya. Ah, ok, bueno, este, bueno, una de mis preguntas es, parece broma. Disculpa, Carlos, no se va a poder. Me los puedes escribir ahí en el, en el cuya, por favor. Como estudiante también. Sí, sí, está bien, no pasa nada. Gracias, gracias. Perdóname. Sí, si no, no lo íbamos a lograr. Quiero por ahí. Ah, de hecho, aquí hay una pregunta de Johnny Salazar, nada más la contesto rápido. ¿Una moral puede influenciar en alguna noción ética aplicada? Por supuesto que sí. Definitivamente. ¿Te refieres a una moral, por ejemplo, a la moral capitalista que puede impactar a la ética aplicada a la ciencia? Definitivamente sí. Ok, Germán, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Mateus, y buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿qué tanta relevancia crees que se le da hoy a la ética en el desarrollo de nuevas tecnologías? Hago esta pregunta porque estoy estudiando ingeniería de software y conozco bastante sobre el tema y hay un libro que es muy popular entre los desarrolladores que es este libro de Yuval sobre Homo sapiens, se llama uno y el otro Homo Deus y en esos libros, sobre todo en el segundo, me dejó la impresión de que él visiona un futuro donde se pone la tecnología sobre el ser humano y pareciera que al hacer nuevas tecnologías pensamos más o se enfocan más en el desarrollo de la propia tecnología y no tanto del impacto que puede tener hacia nosotros. Entonces, quería preguntarte ¿qué tanta relevancia crees que se le está dando a la ética en el desarrollo de nuevas tecnologías? Bien, este es un tema que me apasiona como te imaginarás. Pienso que lo que sucedió con Facebook y lo que está sucediendo con Google y Apple debería de ser una lección para todos nosotros. ellos desarrollaron sistemas y algoritmos tan bien hechos, tan bien planeados que hicieron fortunas con poca gente, fortunas nunca antes vistas. Los antiguos monopolios como el de los Ford o los Rockefeller y todo esto, sí, dominaban los mercados y hacían fortunas, pero eran empresas de yo que sé cinco mil, seis mil, diez mil, veinte mil, treinta mil empleados. Lo que se me hace asustador de estas empresas de software y aquí es donde está la responsabilidad de los ingenieros nuevos es que se puede muy rápidamente acelerar la desigualdad la desigualdad social de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque los nuevos multimillonarios, los nuevos billonarios hacen billones con empresas con 15 empleados y eso es asustador porque ¿qué significa eso? Que la pirámide ya no es una pirámide así, una pirámide así, una raya, ¿verdad? Y luego así y luego abajo abajo está así, ¿verdad? Es un nivel de desigualdad nunca antes visto. Eso es un vector, un pilar solamente que veo porque la ingeniería de los sistemas se tratan en gran medida de la eficiencia que producen, ¿no? Un buen sistema es muy eficiente, el sistema más eficiente, más económico, más rápido es el mejor, se podría decir algunos trazos así, claro que está más complicado que esto, pero el tema de la ética ahí es también ¿qué dejamos como consecuencias al hacer sistemas así? ¿no? Una cosa sería la desigualdad, otra cosa sería la psicología porque, y uso estos ejemplos de sistemas porque son sistemas que están, que los tenemos aquí todo el día, todos los días, los tenemos en la bolsa, entonces son sistemas que están conectando con el público general a todas horas, entonces nos pueden lastimar la psicología muy fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Una aceleración de anuncios de sugerencias de por ejemplo temas de belleza y temas de belleza y temas de belleza y temas de belleza la persona puede sentirse abrumada y empezar a cambiar su perspectiva de lo que significa ser bella o bello, entonces empieza a tomar actitudes difíciles, puede caer en ansiedad, puede caer en depresión, nada de esto es un secreto, entonces ahí tienes otro ejemplo, claro, podrías decirme oye Mateos pero ¿qué pasa si hacemos algoritmos y softwares para empresas que no están en contacto con el mundo externo, algoritmos internos? Bueno, pues ahí van a destruir la competencia, van a derrotar la competencia porque está sucediendo una cuarta revolución industrial, entonces así como fue con las revoluciones industriales pasadas, sería como tratar de competir yo haciendo jarrones contra una línea de producción de jarrones pero ahora son algoritmos de inteligencia artificial haciendo jarrones contra una fábrica de jarrones, tampoco es justo, los que usen algoritmos van a reventar la competencia, los van a destrozar, entonces se hace pues una inflación, una inflación tecnológica, se necesita más tecnología y todas estas cosas delicadas en ingeniería a lo que se dedican los maestros es a que seamos buenos ingenieros, ¿no? Ahora la pregunta es ¿qué es un buen ingeniero? ¿el que hace el sistema más eficiente? Sí, pero también un buen ingeniero es el que hace un sistema que no se rompe y no rompe el mundo en el proceso de su eficiencia, por eso pienso que la ética para los ingenieros es cada vez más relevante, en especial ingenieros de software, entonces pues ojalá y te decidas unir, necesitamos mejores ingenieros en ese aspecto, ¿verdad? Muchas gracias, Matilde. Gracias, Germán. Bien, Josefina, adelante. Y lo otro es el mundo, ¿verdad? No solo los humanos, sino que el planeta, el ecosistema. Disculpa, adelante, Josefina, bienvenida. No, no, bueno, en realidad no tengo una pregunta, en sí, nada más, pues agradecerte estos esfuerzos que haces por bajar la filosofía a nuestros niveles y pues sí, tener esta oportunidad de abrir nuestra mente para pues sí, tener nuevas ideas o al menos cambiar nuestra forma de vivir en lo personal, aunque sea en ese sentido. y pues nada, pues tengo la inquietud porque siempre es, yo también soy ingeniero, bueno, soy ingeniero en sistemas y pues también siempre desde antes de estudiar la carrera he sido muy analítica en lo que las personas me dicen y soy una persona que no habla mucho y se la pasan pues nada más pensando y en el trabajo pues también porque tengo que solucionar los problemas que hay en los sistemas pues que usan la industria. Entonces, pues, no sé no sé si esta forma de pensar pues me llevo a los videos que hace Roberto Martínez y de ahí este, pues, en, vi los, los, los pensamientos de tu hermano este, Diego y pues también me eché todas las seis horas de, de, que hicieron del podcast. Así que entraste, gracias. Sí. Estuvo muy bueno, fue un maratón. Y entonces, este, pues eso me, yo en mi propia filosofada personal, este, pues me doy cuenta que a lo mejor no hablo mucho o no tengo, no me gusta hablar mucho porque a lo mejor no estoy en, con las personas o en el ambiente correcto, en el, en algo que me gusta. Entonces, pues aquí intentando encontrar. Bien. Y pues nada más era ese comentario y es, gracias. Y pues felicidad por el bebé que viene. Gracias, sí, le voy a hacer papá ya en enero. Y eso también pone mucha perspectiva. Muchísimas gracias. Y por eso es todo, gracias. Sí, gracias Josefina. Primero que nada, gracias por tus palabras, por tu, por tus buenos comentarios. La verdad ha sido, ha sido una lucha. Ahora me, me ven muy seguido, muy contento, celebrando las, las victorias. Pero pues claro que ha pasado muchos años luchando callado y sufriendo y rompiéndome la cara contra los sistemas establecidos en el mundo. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, sobre el comentario que hiciste sobre los espacios, ¿no? Que eres una persona muy analítica y eres ingeniera. Muchos pensarían en Latinoamérica que la ingeniería no tiene nada que ver con la filosofía, que está muy distante de la filosofía. Pero cuando yo me empecé a acercar a estudiar filosofía, una de mis mentoras me abrió los ojos en el sentido de que no están tan distantes. ¿Por qué? Para empezar, ambas usan la lógica como la base. La filosofía no se hace a lo loco. La filosofía tiene una lógica, un sistema lógico. Claro, es a través del lenguaje y le da complejidades. Pero a fin de cuentas, tanto los ingenieros como los filósofos buscan responder problemas usando lógica. Claro que la ingeniería, el paradigma de la ingeniería sería buscar eficiencia, buscar ahorros, etcétera, ¿verdad? Pero la filosofía, fíjense que también la filosofía, si se fijan en la navaja de Ockham, que es una herramienta filosófica medieval, la navaja de Ockham es, en pocas palabras, si tenemos dos argumentos que hacen lo mismo y llegan a la misma conclusión, el argumento más corto es el superior, es el argumento superior. En la programación hay principios muy parecidos también, si hay dos apps, dos aplicaciones que hacen lo mismo y producen lo mismo, pero una pesa 10 gigas y otra pesa 5 gigas, la mejor aplicación es la de 5, ¿verdad? Entonces está un tema de eficiencia también, una economía de palabras en la filosofía. Son problemas diferentes los que se resuelven los filósofos y los ingenieros, pero hay mucho camino en común. Por algún motivo en este lado del mundo, en América Latina, la filosofía se estudia con letras, se estudia filosofía y letras, o filosofía y teología. Se acabó. En otros lugares del mundo no es así. Hay muchos departamentos de filosofía que son filosofía y matemáticas, filosofía y política, filosofía y física, ¿verdad? Y claro, filosofía y ciencia, ¿no? Por ejemplo, el departamento de filosofía de la London School of Economics es el departamento de filosofía, lógica y el método científico. Así se llama el departamento. Cosa que para nosotros es muy distante. Entonces, lo único que quiero decir con esto es que hay como que una aparente desconexión, pero no es en realidad una desconexión. Hay mucho camino en común, pero también igual de la química, de la biología, etcétera. Y sobre los espacios para filosofar, a veces he bromeado que para eso hice Mindshop, para tener más personas con quien platicar de filosofía y para que las personas que quieren platicar de filosofía tengan otras personas para platicar de filosofía. Entonces, estamos construyendo un tejido filosófico internacional para estar a gusto, ¿no? Tenemos muchos foros de conversación, de discusión, que las personas están constantemente platicando, intercambiando ideas, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían mis respuestas, Josefina. Muchísimas gracias. Última pregunta de Luis Ángel y todos los demás, por favor, mándenme un voice note. Si quieren, mándenlo ahorita mismo y mañana les contesto, ¿ok? ya tienen el teléfono. ¿Sí me escucha? Disculpe, maestro. Sí, se escucha, Luis. Adelante. Perfecto. Es súper rápido, son dos preguntas muy breves. La primera es sobre cuando mandó para poder pagar, no pude percatarme si hay ahí como un número de cuenta o queríamos preguntar en el número de si va a poder pagar. Excelente pregunta, excelente pregunta. Mañana, y eso lo debía haber dicho, mañana primera hora les voy a mandar a todos los que se registraron tanto a los exámenes como a la lista de espera como al registro, a todos les vamos a mandar una copia de este video en una liga de YouTube y los datos de transferencia tanto México como internacional y ahí ustedes ya toman su decisión. ¿Ok? Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, y la segunda ya igual breve. Bueno, yo soy de Orizaba, Veracruz, soy ingeniero en biotecnología y pero ahorita estoy estudiando igual una maestría. Entonces, aquí viene mi problema ético. Entre los compañeros en ciencia siempre tenemos el problema en que la ciencia pues no llega a todas las personas porque no puede llegar en lenguaje, no todo el mundo lo puede comprender. Sin embargo, el problema es que no todo mundo necesita ciencia, hay gente que necesita comer, hay gente que necesita sobrevivir, hay gente que explicarle cosas pues que comprenda exactamente cómo funcionan los átomos o por qué el universo se expande, etcétera. No es la prioridad. Y que sea irrelevante, no es necesario para su vida. Entonces, para poder extrapolarlo a una pregunta, sería mi pregunta. ¿Usted considera que todos necesitan filosofía o mínimo sería necesario que todos conocieran las bases de la filosofía? Bien. Hay quienes piensan que existe una cosa que se llama la ceguera filosófica. Yo no lo creo. ¿Qué sería la ceguera filosófica? La ceguera filosófica sería alguien que no puede estudiar, no puede aprender filosofía. Hay quienes piensan eso. Yo no lo creo porque la filosofía es algo tan humano, tan natural, algo que todos hacemos, nos guste o no, lo entendamos o no, ahí está. ¿Por qué? Porque todos tenemos una filosofía. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que todos tenemos una ética, es decir, todos tenemos un carácter, tenemos virtudes y vicios, actuamos en el mundo, entonces todos tenemos una ética. Todos tenemos una epistemología, es decir, todos tenemos una teoría de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué es verdad? ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una opinión? ¿Cómo evaluamos todo esto? Todos tenemos una epistemología. También todos tenemos una estética, es decir, desde que escuchamos una canción y dices, esa me gusta y esa no, ya tienes una preferencia, ya tienes un tipo de gusto musical, que es un tipo de arte. También cuando vemos arte, sea una película o sea una pintura, una escultura, lo que sea, tenemos una estética filosófica, hay algo ahí, entonces todos ya tienen una estética filosófica. También todos tenemos un grado de hacer lógica, todos los seres humanos hacen lógica. Si no hiciéramos lógica, estaríamos probablemente muertos. La lógica es la forma en la que hacemos, por ejemplo, cruzamos la calle. Oye, viene un carro y yo quiero vivir, quiero cruzar la calle, me espero, cruce el carro y luego paso. Es una lógica deductiva, es modus ponens, es una forma lógica muy antigua. Todos hacemos millones de modus ponens todos los días y otras, ¿no? Hacemos inferencias, hacemos lógica inductiva también en todos lados, pero ¿qué tanta lógica sabemos? Eso es una cuestión de cada quien. La lógica empieza con la filosofía, el estudio de la lógica empieza con la filosofía y con las matemáticas, pero es un campo clásico de la filosofía, la lógica. Y también todos tenemos una metafísica. La metafísica es, tiene tres subcampos, la metafísica estudia la ontología, que sería el estudio de la realidad, lo que es en el mundo, el estudio del ser, de existir, ¿no? Todos tenemos una realidad, todos tenemos una ontología. También estudia la identidad personal, todos somos alguien en el mundo y también estudia el libre albedrío, que es que si somos libres o no. Entonces, son tres de los mayores problemas y campos de la metafísica. Entonces, todos también tenemos una metafísica. Quiere decir que todos tenemos una filosofía. Entonces, que si todos deben de estudiarla o no, cada quien, yo pienso que sí. ¿Por qué digo que sí? Porque si ya todos tenemos estas habilidades, más vale que entendamos qué son, que las podamos refinar, mejorar, entender y explayar. Pienso que es constructivo que todos estudien filosofía. ¿Para qué? No para hacerse ricos, no para presumirle a los amigos, no para conquistar a la novia o el novio. Pienso que es importante estudiar filosofía para vivir una buena vida, para vivir bien. Si tenemos una epistemología pésima, tenemos una metafísica pésima, somos pésimos para la lógica, tenemos una pésima estética y una pésima ética, tal vez vamos a tener una pésima vida. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, estoy muy contento, creo que se va a hacer un excelente grupo. Cuenten conmigo, cualquier duda, mañana a primera hora les llega un WhatsApp con toda la información. Que descansen y nos vemos pronto, próximo miércoles. O los que ya decidan pagar, nos vemos el viernes en la cantina. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.